... Buenos días, buenos días a todos y todas, profesoras, profesores, investigadores, estudiantes. Bienvenidos a esta tercera edición de la línea de presentación de la Facultad de Ciencias Matemáticas. Soy Antonio Brú, el decano de la Facultad, y en la mesa me acompaña el profesor Javier Soria, que es vicedecano de investigación de nuestra Facultad. En primer lugar, quiero agradecerle todo el trabajo que ha hecho para organizar estas jornadas de presentación de líneas de investigación. Jornadas que es un placer para todos, porque es un momento muy significativo para todos nosotros, ya que tenemos la oportunidad de compartir y celebrar el excepcional trabajo que se lleva a cabo en nuestra Facultad. Representa la oportunidad que tenemos de compartir y celebrar el compromiso continuo de nuestra Facultad con la excelencia académica y el avance del conocimiento en el campo de las matemáticas. La investigación en matemáticas nos permite explorar los límites del pensamiento humano y expandir nuestros horizontes intelectuales. Nos desafía a buscar nuevas soluciones y a cuestionar las ideas establecidas. A través de la investigación podemos descubrir teorías innovadoras, desarrollar nuevos métodos y aplicar las matemáticas en diversas áreas. Uno de los aspectos más emocionantes de la investigación en matemáticas es su capacidad para abrir nuevas puertas y revelar nuevas perspectivas. A menudo, un avance en un área de investigación tiene repercusiones en muchas otras disciplinas, generando un impacto que va más allá de los límites de las matemáticas. La investigación en matemáticas es un campo interdisciplinar que se nutre del diálogo y la colaboración con especialistas de otras áreas, enriqueciendo el conocimiento y promoviendo el progreso global. Estas líneas de investigación representan desafíos apasionantes y relevantes, donde buscamos avanzar en el conocimiento y contribuir al progreso científico. Nuestras líneas de investigación abarcan un amplio espectro de áreas, desde la teoría de números y la geometría algebraica hasta la matemática aplicada. Queremos motivar a nuestros estudiantes a involucrarse en la investigación desde las etapas iniciales de su formación y fomentar en ellos la pasión por el descubrimiento y el pensamiento crítico. A nuestros estudiantes les invito a aprovechar esta oportunidad única de involucrarse en la investigación desde el principio de sus carreras. La investigación les permitirá profundizar en sus conocimientos, desarrollar habilidades críticas y creativas y contribuir activamente al progreso de la disciplina. Les animo a todos ellos a participar en los proyectos de investigación de nuestros profesores, a formar parte de los grupos de estudio y a explorar sus propias ideas e intereses. Quiero agradecer a todos los profesores e investigadores de nuestra facultad por su dedicación y pasión. Su compromiso con la excelencia académica y su entusiasmo por la investigación son fundamentales para el éxito de nuestra facultad. También agradezco al personal administrativo por su apoyo constante y su contribución a nuestra continuidad académica. Desde la facultad continuaremos impulsando la investigación en matemáticas puras. Reconocemos la importancia de las ideas fundamentales y los conceptos abstractos que forman la base de nuestra disciplina. Nuestros investigadores seguirán explorando nuevas teorías, demostrando resultados sorprendentes y ampliando los límites de la comprensión. A través de las 20 conferencias, miniconferencias, charlas y exposiciones que vamos a tener, yo creo que vamos a tener un panorama muy actual de las principales líneas de investigación de la facultad. Por lo tanto, agradezco a todos los que colaboran y exponen estas líneas de investigación y agradezco a todos los que nos estén viendo en directo y los que nos estén viendo posteriormente en diferido o a través ahora de la retransmisión. Agradezco su presencia en este acto, así como su compromiso y pasión por las matemáticas. Sin más preámbulos, yo creo que podemos declarar ya inaugurado este acto de presentación de las líneas de investigación de la facultad de matemáticas. Muchas gracias a todos y paso la palabra al vice decano de investigación, el profesor Javier Soria. Muchas gracias, señor decano. Bueno, yo quería incidir en lo que has comentado sobre la participación de la inmensa mayoría de los grupos de investigación de la facultad. Desde luego, organizar estas jornadas es siempre un placer y realmente es muy fácil para alguien como yo poder contar con toda la participación de los investigadores de la facultad. Bueno, la calidad de la investigación, tal como ha comentado el señor decano, también se plasma principalmente en todos los proyectos de investigación que disfrutamos en la facultad, la internacionalización de nuestros investigadores, todos los tesis doctorales que se han leído en los últimos años, en ambos programas de investigación de doctorado, investigación matemática y el programa de ingeniería matemática, estadística e investigación operativa, que digamos son un poco el motivo por el cual celebramos estas jornadas, un poco para dar a conocer las amplias líneas de investigación que afortunadamente disfrutamos en la facultad y un poco también para dar a conocer las distintas opciones y perspectivas que se le pueden plantear a nuestros futuros doctorandos. Insistir en que quiero agradecer profundamente vuestra participación y espero que durante estos dos días podamos aclarar un poco aquellas dudas que puedan tener nuestros doctorandos o futuros estudiantes en los distintos estudios de posgrado, máster o el doctorado, de cara a la realización de una tesis doctoral. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor vicepresidente. Pues entonces, yo creo que podemos dar paso a la primera intervención del profesor Gustavo Muñoz. Cuando quiera, por favor. Gracias. 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 Vale. Vale, vale. Vale, vale. Ya sabes que tienes. Vale, menos cinco minutos. Nuestro primer ponente es el profesor Gustavo Muñoz y representa al grupo de análisis funcional no lineal en espacios de maná. Vale. Muchas gracias por la presentación y, sobre todo, muchas gracias por el tiempo que has empleado en organizar este evento que nos permite no solo dar a conocer nuestro trabajo a los estudiantes, que me imagino que es uno de los objetivos principales de esta jornada, sino también a nuestros propios compañeros. Bueno, yo formo parte de este grupo, análisis funcional no lineal en espacios de maná, desde que soy profesor en la UCM hace unos 25 años. Antes de presentar las líneas de investigación, a lo que dedicaré más tiempo, me gustaría hablar de los orígenes del grupo. Hay que remontarse a finales de los años 80 y a la labor del profesor Yabona, que es, digamos, el precursor del grupo. Tenemos financiación de proyectos del Plan Nacional desde principios de los 90 y, desde entonces, los proyectos se han ido renovando hasta nueve veces más. Así que, en total, han sido diez proyectos del Plan Nacional apoyados por otras fuentes de financiación. Desgraciadamente, nuestro proyecto antiguo no fue renovado últimamente, cosa que nos extrañó bastante, y ahora estamos en unos meses sin financiación. A pesar de eso, tenemos dos solicitudes pendientes en la última convocatoria, que espero que se aprueben en las próximas semanas. Hay que decir que la productividad de este grupo es considerable. Estamos hablando de más de 400 publicaciones en JCR en todo este periodo, y una media de más de una tesis doctoral defendida en los últimos 30 años. De hecho, en los últimos ocho años han sido 11 y otras dos que están a punto de caer probablemente a lo largo de 2023. Uno de los rasgos de las actividades estrella del grupo, además, por supuesto, de las publicaciones, es el de la organización del Congreso Internacional Function Theory on Infinite Dimensional Spaces, que se celebra desde 1989, cada dos años. Este año tocaría, pero como no tenemos financiación de momento, pues lo hemos tenido que posponer. Bien, en el grupo hay 10 doctores de la Universidad Complutense, casi todos son de la Facultad de Matemáticas, y de hecho casi todos son del Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada, pero también tenemos miembros de Álgebra, Geometría y Topología, Estadística e Investigación Operativa. Hay dos no doctores que están a punto de leer su tesis. Uno de ellos tiene un contrato asociado al proyecto ya extinguido. Y tenemos también varios doctores externos de la Universidad Autónoma de UNED y la Universidad de Castilla-La Mancha. Aquí no he mencionado que colaboramos con múltiples compañeros de universidades nacionales, sobre todo Sevilla-Valencia, internacionales, de países como Alemania, Estados Unidos, Brasil y Corea. Bueno, la actividad científica del grupo se centra en análisis funcional, dentro de análisis matemático. Es un espectro de problemas muy amplio dentro de análisis funcional y yo los he clasificado en cuatro bloques principales, que son estos cuatro que tenéis aquí. A estos cuatro bloques ya de forma definitiva se va a añadir una línea que aquí califico de extraoficial, pero que ya va a ser oficial, en el que estudiamos algunos problemas de modelización matemática y en este sentido contamos con algún resultado meritorio en el que estudiamos modelos epidemiológicos y también tenemos un estudio sobre cardiopatías estudiadas a través de la frecuencia cardíaca. Bueno, me voy a centrar solo en los cuatro bloques clásicos del grupo. Yo trabajo más bien solo en los últimos dos, el bloque tres y cuatro, por lo tanto me voy a extender más en estos y del uno y el dos voy a mencionar de pasada algunos problemas significativos. En cuanto al primer bloque análisis global y análisis geométrico, pues se estudia el problema clásico de Whitney que consiste en la búsqueda de condiciones necesarias y suficientes para que una colección de funciones sea restricción a un conjunto de RN de una función suave y sus derivadas. El teorema de extensión de Whitney para funciones convexas y para funciones plurisubarmónicas en variedades de Riemann, todo tipo de resultados en análisis de espacios métricos, propiedades de Lusine, de funciones convexas, espacios métricos determinados por difusión, teoremas de tipo Rademacher, fractales, curvas autocontractivas en espacios euclídeos y no euclídeos, y teoremas de inversión global para funciones no suaves. En cuanto al segundo bloque he destacado estos ocho problemas, extensión del teorema clásico de Whitney en espacios de Hilbert, estudio de funciones generalizadas de Takagi, aproximación de funciones continuas entre espacios de Banach, variante funciones suaves sin puntos críticos, estudio de rango de operadores en espacios de Banach, estudio de conjuntos normantes en espacios de Banach, estudio geométrico de linearizaciones, propiedades de conjuntos convexos en espacios de Banach y bornologías en espacios métricos. En cuanto al tercer bloque de problemas, este tercer bloque se podría denominar como genericidad algebraica topológica. La noción de genericidad se refiere siempre al estudio del tamaño de un conjunto, que se puede realizar desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, la teoría de la medida nos da un criterio para determinar cuándo un conjunto es grande o pequeño. Un conjunto de medida nula, un conjunto pequeño, un conjunto de medida positiva, más grande, de medida infinita, más grande todavía. La teoría de cardinales también nos da una jerarquía sobre el tamaño de conjuntos. Desde un punto de vista topológico también tenemos los conjuntos de las categorías de ver, por ejemplo, u otros criterios. Y desde el punto de vista algebraico tenemos varias nociones que nos ayudan a clasificar los conjuntos por tamaños. Por ejemplo, si nos centramos en un espacio de Banach, vamos a considerar un espacio de Banach X, que no tiene por qué ser un espacio de Banach, para esta definición concreta puede ser un espacio vectorial. Decimos que un conjunto es grande desde el punto de vista algebraico si es lambda alineable. ¿Qué quiere decir que es lambda alineable? Pues que el conjunto junto con el cero, por si no lo tuviera ya, contiene un espacio vectorial de dimensión lambda. ¿Vale? Siendo lambda un cardinal infinito. Si además ese conjunto contiene un espacio vectorial cerrado de dimensión infinita, un espacio de Banach, diremos que el conjunto es espaciable. ¿Vale? Y como poco, pues será c-lineable. ¿Vale? Bueno, estas nociones nos ayudan a clasificar los conjuntos por su tamaño algebraico. ¿Vale? Y son nociones que han generado, pues, un volumen de publicaciones muy considerable en los últimos años. Estamos hablando de cientos de publicaciones y de decenas de matemáticos dedicados al estudio de este tipo de problemas. Voy a poner un ejemplo muy concreto que conocéis de sobra. Se trata del estudio de las funciones que son continuas en toda la recta real, pero no son derivables en ningún punto. Son funciones, cuesta un poco imaginar qué forma tiene la gráfica, pero podéis encontrar múltiples dibujos en internet. Y aparentemente, pues son ejemplos muy singulares y uno piensa a primera vista que va a haber muy pocos ejemplos de ese tipo. Pues nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, estos ejemplos se conocen, pues, de hace prácticamente 200 años. ¿Vale? El primero que se publicó en la década de los 70 del siglo XIX se debe a Ballestras, pero anteriormente se conocían múltiples ejemplos. Los podéis ver en la literatura como con el nombre de monstruos de Ballestras. ¿Vale? Y, bueno, seguramente si habéis estado en clase en primero, pues a lo mejor lo habéis mencionado a vuestros alumnos. Y yo siempre lo hago. Entonces, cuesta imaginarse un solo ejemplo de funciones de este tipo, pero resulta que el conjunto de monstruos de Ballestras es este lineable. ¿Vale? Es decir, que contiene, junto con la función nula, que evidentemente no es un monstruo de Ballestras, contiene un espacio vectorial de dimensión C. C es el cardenal, el continuo. ¿Vale? Y es curioso, ¿no? Que la dimensión del espacio de funciones continuas es también C. ¿Vale? Es decir, que a pesar de que parece un ejemplo muy rebuscado, pues resulta que el conjunto de tales funciones pues tiene un tamaño algebraico similar al de todas las funciones continuas. Bueno, hay muchos ejemplos más, como ese. Y sobre problemas también muy similares. ¿Vale? Normalmente estos estudios se centran en espacios de funciones raras y específicas. Pero en realidad estos problemas tienen conexiones que con muchas otras áreas de las matemáticas no son análisis funcionales. También, pues hay problemas de teoría de probabilidad, de modelos dinámicos, por supuesto, álgebra lineal y multilineal, y teoría de conjuntos, ¿no? Hay problemas de lineabilidad que han resultado ser indecidibles, por ejemplo, en Fernando Frenkel. Bien, en cuanto al último bloque, polinomios en espacios de vanac y desigualdades polinomiales clásicas. Voy a añadir también geometría de espacios de polinomios. Voy a mostrar una selección de los problemas que estudiamos. La complejificación de polinomios y, en concreto, la comparación de la norma de la extensión compleja de un polinomio o de una aplicación multilineal con la aplicación real correspondiente. El estudio de constantes de polarización, que consiste en comparar la norma de un polinomio con la norma de su polar. Estudio de constantes de polarización lineales, cálculo de constantes de Bonnen-Bluschil polinomiales, cálculos de radios de Bohr en polidiscos, cálculo de constantes incondicionales en espacios de polinomios, estudios de desigualdades de tipo Bernstein-Markov, que son estimaciones de la derivada de un polinomio. Es un problema clásico también, que tiene su origen en Dimitrimen de Leyev, de hecho, el precursor de la tabla periódica, fue el primero que investigó problemas de este tipo. Quería acotar la derivada de un polinomio y lo consiguió para casos muy específicos. Este problema se ha generalizado en múltiples versiones hasta llegar a dimensión infinita. Es curioso que muchos de estos problemas se atacan, o se pueden atacar, o se pueden resolver, al menos en casos particulares, con el estudio geométrico del espacio de los polinomios a los que se aplica. Os voy a mostrar un ejemplo para terminar muy concreto. Aquí tenéis la representación de la bola unidad de un espacio de polinomios. Es un espacio de polinomios de dimensión 3, que se puede visualizar si somos capaces de parametrizar la esfera unidad. Nosotros lo que hacemos, sobre todo aparte de parametrizar la esfera unidad, nos centramos en caracterizar los puntos extremos de la bola unidad, que en este caso son los trazos gruesos que están aquí dibujados y estos puntos gordos. En este caso concreto, estamos hablando del espacio de trinomios homogéneos de grado M en NR2, que son estos polinomios que tenéis aquí, dotado de la norma suprema, el valor absoluto del polinomio sobre el cuadrado de unidad, menos 1, 1, por menos 1, 1. Entonces, la esfera unidad de espacio se puede parametrizar, se puede dibujar y los puntos extremos se pueden caracterizar. Y es precisamente en los puntos extremos donde se alcanza la igualdad, o sea, las constantes óptimas, en muchos de estos problemas que os he mencionado. Este problema de caracterizar los puntos extremos de la bola unidad y dibujar la bola unidad, cuando se puede, cuando estamos en dimensión 3, pues da para bastante, tanto que, pues, recientemente, permitidme que haga un poco de publicidad, pues, hemos publicado una monografía dedicada exclusivamente a este tema. Y en ella podéis encontrar, pues, decenas de dibujos como el anterior y de caracterizaciones, ¿no?, de los puntos extremos de la bola unidad, así como las parametrizaciones de las esferas correspondientes y también algunas aplicaciones de estos resultados para obtener, pues, algunas de las desigualdades polinomiales que os he mencionado. Y yo creo que eso era todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Gustavo. ¿Hay alguna pregunta en la audiencia? Has mencionado que teníais contactos internacionales que podía especificar los grupos, porque sé que tenéis relación con los grupos de la Universidad de Kent y con Tessaro. Sí, efectivamente, con Kent siempre hemos tenido una relación muy estrecha. De hecho, todos hemos pasado por ahí y normalmente a nuestros estudiantes también los mandamos allí. Alguno, de hecho, ha hecho su tesis allí, además de también aquí. Juan Seuane también estudió allí, hizo su tesis allí. Actualmente tenemos contactos también con... Pues, recientemente tuvimos una visita de un investigador de Corea, bueno, estuvo aquí dos semanas y también tenemos contactos con universidades de Brasil. Gustavo Araujo nos visita frecuentemente. Muy bien, pues muchas gracias. Ana, la próxima. Tengo una duda, si se me voy a escribir en la pizarra no se vería. Ahora vamos a escribir. Pero es que aunque se suba, se va a ver. Porque qué es lo que se ve. Sí, 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 se ve. Sí, se ve, o sea, se me ve a mí. Y si yo señalo una transparencia, se me ve. Si me levanto y señalo una transparencia, se me ve. ¿Me sigue? Es que lo de quedarme aquí sentada, se me hace... Tengo un puntero, tengo un puntero. Si quiero, sí. Ana, ponte esto. Si me pongo esto. Así a por muerte, por donde quieras. ¿Y con eso me muevo por donde quiera? Sí. Oye, qué graciosa voy a quedar. Bueno, menos mal que me he traído pantalones. ¿Eso dónde se enganza? En donde quieras. Donde quieras, donde se pueda, quieres decir. A ver, quita, que me quito el pelo. Da igual, si con él encuentras la oreja de alguna manera. Sí, ¿tú crees que esto ya está? ¿Y esto lo que hago? ¿En una pizza? ¿Donde quieras, en el bolsillo. En el bolsillo, lo meto en el bolsillo. Uy, qué cosa más moderna, la tecnología. Jo, ahora parezco un marciano. Yo la pelbuquería y ahora me la han estropeado. A ver, y esto para pasar le doy aquí. Y para señalar, si no lo destruyo, le doy aquí. Ah, pues bueno. Qué emoción. Muy bien, pues nuestra próxima conferenciante, oponente, es la profesora Ana Carpio. Y nos hablará del grupo de matemática aplicada a modelos físicos y biológicos. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la presentación y también por la invitación a estas jornadas y todo el trabajo que os habéis dado para organizarlas. Entonces, yo estoy aquí representando este grupo y voy a hablar un poco de algunas líneas de investigación que tenemos. Me voy a centrar principalmente en dos, en estas dos, que son el desarrollo de modelos matemáticos para la simulación numérica de comportamientos celulares, enfocado a la simulación de procesos de metástasis en las que células cancerosas invaden tejidos sanos. Me centraré en el trabajo de la tesis de Carolina Trenado, que le ha valido un postdoc en Princeton, está allí constatada y lleva ya unos años y hasta tiene sus propios proyectos. El segundo tema es el estudio de problemas inversos para detección objeto e identificación de parámetros en técnicas. Me centraré aquí en imagen médica, estudio de anomalías en tejidos. Y esto actualmente tenemos otra Carolina que también está haciendo la tesis sobre ello. Cuando veis estas letras pequeñitas, son alumnos de tesis o de trabajo de fin de máster o de grado que están trabajando, con algunas excepciones, pues por ejemplo aquí es los autores de la imagen. Esta es una imagen de un grupo del Instituto Curie de París, el de Pascal Silversand, que estudia estos procesos de invasión de células sanas, que serían las de aquí abajo, las verdes, por las células cancerosas, que son las magentas, que veis cómo colisionan, las van invadiendo, y las magentas, que son las malas, ganan a las buenas, que son las verdes. Entonces, la idea de hacer modelos matemáticos aquí es simular cómo, en función de los parámetros de las células de las dos poblaciones, se puede ver por qué unas invaden a las otras y cómo eso se podría revertir o invertir. Y en este estudio hemos usado un poco muchas de las cosas que ven los alumnos en el grado. Hay un poco de ecuaciones, de numérico, de física, de estadística, hasta geometría y topología. Hemos retirado de todo. En primer lugar, el modelo. Si uno mira con el microscopio, se ve que el tejido epitelial es como una red poligonal. Y entonces hemos usado una teselación de boronoi, donde cada centro de una célula sería una semilla para hacer la teselación de boronoi en polígonos del plano, y cada polígonito sería una célula. Las teselaciones de boronoi tienen de malo que es difícil moverlas, porque pierden su carácter, entonces es mejor trabajar con su dual, que es la triangulación de Delone, que está formada directamente por las semillas. Entonces, una vez se tiene esta geometría, formula uno las ecuaciones, que cada centro de célula está caracterizado por su posición y por su velocidad, entonces esto es clásico. La derivada de la posición es la velocidad, y la derivada de la velocidad van a ser las fuerzas, que son la fuerza de fricción, porque se mueven sobre una superficie, la interacción con los vecinos, que tienden a alinearse, es este término, un efecto colectivo de todo el tejido, que es este gradiente de una energía que escribiré en un momento, los potenciales químicos que afectan al comportamiento celular, y un término de ruido. Una vez se tienen estas ecuaciones, uno las simula en la geometría que hemos considerado, y calibra el modelo razonable comparando de entrada comportamientos cualitativos. Uno de los primeros que comparamos fue que si teníamos nuestra teselación, pues bajo esta dinámica los bordes se iban moviendo para llenar el vacío, y las células de los bordes normalmente son más grandes que las del interior, cosa que se ven muy bien en los experimentos en la práctica. La energía colectiva. La energía colectiva se define geométricamente, sumas sobre las dos poblaciones, la sana y la mutada, sobre todas las células de cada población, y hay un factor que es la resistencia a variación del área de cada célula respecto a un área de referencia, con un parámetro que depende de si la célula está sana o enferma, la resistencia a cambio de perímetro de la célula, con otro parámetro que también depende del tipo de célula, y luego las tensiones en las uniones entre lados. Eso da la energía y con eso se tienen las ecuaciones que simulamos. Y este es un ejemplo que hicimos para el problema de invasión. A la izquierda otra vez las sanas, que son las verdes, a la derecha las magentas, que son las enfermas, y según evoluciona el tiempo se va viendo cómo la población con parámetros enfermos invade a la población con parámetros sanos y las superficies se fragmenta. En la práctica es muy importante tener herramientas matemáticas para clasificar la fragmentación de la superficie, porque uno tiene una simulación con muchas imágenes y, claro, la miras y no sabes cómo clasificar, necesitas algo que te clasifique automáticamente. Y el grado de fragmentación es muy importante porque te dice si estás en un estadio inicial de la metástasis, que está el tumor, pero ha empezado, o si estás en un estadio tardío, que ya está invadido y hay muchos trozos de células enfermas que han invadido a las sanas. Entonces, hemos desarrollado una estrategia de análisis topológico de datos, que lo que hace es que se cogen las interfaces formadas por los centros de las células y se genera una filtración. Una filtración se elige una colección de radios crecientes y para cada radio se genera el simple que sale. Y el simple se genera uniendo con rectas cada dos centros, si están a menos distancia de la filtración, y dibujando triángulos cuando hay tres que están unidos por aristas. Entonces, esto sería para una de las interfaces que nos sale como que daría, que veis que hay componentes y huecos, esto sería para, aumentando el radio, ya hay menos huecos y hay menos componentes. Entonces, esto se caracteriza con unos diagramas que se llaman diagramas de persistencia, que pintan las componentes y los huecos. Y una vez están estos diagramas, se caracterizan cada interfaz, se comparan con unas distancias de transporte óptimo de tipo Barsstein y ya es clasificación jerárquica, se agrupan automáticamente. En nuestro caso, distinguimos que había tres grupos relevantes. Las primeras, que eran el estadio inicial de la metástasis, una superficie, una interfaz poco fragmentada. Las últimas, que ya había una invasión profunda, con muchas islas entrando en el sano, y las intermedias en las que se une y se separa. Bueno, paso al segundo tema, que es los problemas de scattering inverso y son problemas que estamos rodeados de ellos, a poco que nos movamos. Típicamente, todos los problemas de detección de aviones en el aeropuerto, de objetos cuando se pasa por seguridad, cuando vas al médico, las ecografías, la mamografía, las radiografías, las resonancias magnéticas o también microscopía, todos son problemas inversos. Y matemáticamente, todos tienen esta estructura, que uno tiene un medio donde hay algunas anomalías, que decidía estudiar, averiguar qué forma tienen, cuántas son. Entonces, lo que se hace es que se emite algún tipo de onda que interacciona con el medio y luego se miden lo que sale en unos receptores, los datos medidos. Y sabiendo los datos medidos, uno desea, y la onda emitida, se desea saber cómo son las anomalías. Y esto es un problema que, como digo, está por casi todas partes, varía en la disposición de las ondas emitidas y los datos medidos y el tipo de onda. El tipo de onda será electromagnética, acústica, elástica y viene gobernada por unas ecuaciones, que en unos casos serán por las de Maxwell, las de la elasticidad. Y entonces, para resolver este problema, hemos desarrollado técnicas de optimización respecto al dominio. Queremos saber quién es el dominio y lo que hacemos es definir una función que a cada objeto posible resolvería cómo evolucionan las ondas y calcularía los datos sintéticos que saldrían para él. Y entonces, optimizamos el funcional que compara los datos para todos los objetos posibles con los datos medidos. Y para arrancar la optimización, hemos desarrollado técnicas de derivadas topológicas de estos funcionales de formas, que son desarrollos asintóticos, en los que, sencillamente, la derivada topológica es un factor que aparece en una expansión de este tipo donde se calcula cuál sería el coste en una bola centrada en un punto con un radio pequeño comparado con el coste sin ningún objeto. Y entonces, es proporcional al volumen de la bola con un factor que varía según el punto y que nos da la derivada topológica, que es un campo que podemos pintar, como hemos hecho aquí. Esto era una configuración en la que teníamos tres anomalías y lanzábamos ondas en esta dirección, medíamos aquí arriba, y calculando la derivada topológica para este problema, obtuvimos esta imagen, que se ve que hay tres zonas azules profundas de valores negativos grandes de derivada topológica, que son donde colocamos las aproximaciones iniciales a los objetos. Decidimos que hay tres y las ajustamos a las zonas de valores negativos grandes. Una vez se tiene eso, pues ya es optimización mediante técnicas de Gauss-Newton, que es resolver sistemas de este tipo. Da una parametrización de los objetos, se corrige resolviendo sistemas donde la matriz es una perturbación de la gaussiana y a la derecha tenemos menos algarriente. Y con eso conseguíamos hacer este vídeo, que lamentablemente no se ve, pero que si se me ve lo voy a pintar, era bonito, pero mi ordenador no se habla con este ordenador. Y entonces lo que pasaba es que teníamos a la izquierda una configuración tridimensional con tres objetos y a la derecha se va viendo la secuencia de la iteración, como en unas pocas iteraciones decidimos que hay un primer objeto, la forma del primer objeto se va acercando a la correcta, luego decidimos que hay un segundo, la forma del segundo van evolucionando las formas a parecerse a las correctas, aparece el tercero, hasta que ya cuando acabamos en unas doce iteraciones o así hemos recuperado básicamente la configuración inicial. O sea que nos funciona bastante bien nuestro esquema. Y llegado a este punto se llega a un tema que está ahora muy de moda, que es la cuantificación de la incertidumbre. Que es que cuando uno usa este punto de vista determinista, pues tú tienes unos datos medidos y calculas una aproximación al objeto. Pero en la práctica los datos siempre tienen muchos errores, mucho ruido, porque uno nunca sabe los parámetros exactos del modelo. Y entonces hace falta cuantificar qué impacto puede tener el ruido que tengan los datos. Tú no quieres una solución, sino una solución con una especie de cuantificación de incertidumbre alrededor. Y eso se hace con técnicas bayesianas, que es sencillamente el teorema de Bayes, la probabilidad de que los objetos estén definidos por unos parámetros dado unos datos, sería la probabilidad de los datos dado los parámetros y la probabilidad a priori de los datos y este factor corrector. Entonces uno usa una distribución gaussiana para la configuración inicial, usa una probabilidad condicional, que es como una exponencial del coste que hemos escrito antes. Y esto da una probabilidad que se puede muestrear con técnicas de cadenas de Markov, que eso quiere decir que se generan varios miles de muestras de parámetros con esta probabilidad. Y luego se visualizan con histogramas. Entonces, si uno los visualiza, la muestra de máxima probabilidad, en este caso, era para un objeto, que sería el objeto negro, esa era la anomalía, y por este análisis de Bayesiano sale la muestra con mayor probabilidad, que es esta magenta, el circulito este era la información a priori inicial que se tenía, y todo el resto de curvas de nivel dan una idea de la incertidumbre. Aquí se ve que los contornos estarían principalmente en la zona verde oscura. Esto es la probabilidad de que los puntos estén dentro, pues la zona está negra. Y hay una incertidumbre por arriba, que es una aberración de este sistema de imagen, que es una zona de incertidumbre que tiene, que se refleja, pero el objeto está en la zona de más probabilidad. Y, bueno, los otros histogramas son simplemente caracterizaciones de la anomalía. ¿Por dónde estaría su centro? ¿Cuáles serían sus dimensiones? Y se ve que es bimodal, que hay una que es la correcta y hay otra que es una aberración del sistema. Y esto se cuantifica con estas técnicas. Bien, bueno, tenemos otras líneas de investigación en curso, muchas de ellas en problemas biomédicos. Rafael está haciendo ahora su tesis, que la leerá en julio, sobre modelos de resistencia bacteriana, de cómo crecer agregados celulares si uno los mata con antibióticos. Luego, también tenemos resultados, estos son ya más teóricos, de estudio de modelos cinéticos de angiogénesis. Últimamente, no sé si era por el COVID, pero en los últimos años llevamos una veintena de TFG sobre tratamiento de datos métricos, ayuda diagnóstico y modelado de enfermedades. Pues, por ejemplo, Lora hizo un TFG muy bonito de predicción, de técnicas de predicción de la probabilidad de fractura en una persona con osteoporosis. Sergio hizo otro muy bonito de una aplicación para detectar el riesgo cardíaco según los parámetros de las personas. Daniel hizo otro en el que usaba redes neuronales para comparar radiografías hospitalarias y entonces las clasificaba según fueran tuberculosis, enfermedad obstructiva pulmonar, COVID, una cosa impresionante. Entonces, son cosas que, bueno, estas más o menos las he controlado más yo, pero en el grupo, que ya me queda un poco de tiempo, hay otros cinco miembros que os podrán contar lo que ellos hacen cuando se animen ellos a contarlo. Lo que tenemos en común es que todos usamos técnicas de ecuaciones y de numérico de ecuaciones y luego dentro de eso pues cada uno tiene su gusto sobre las aplicaciones. Pepe le gustan más las aplicaciones a las inundaciones y problemas de diques. Roman se dedica más a las señales electromagnéticas y las antenas. Mijaela tiene recientemente mucho trabajo sobre problemas de quimotaxis y simulaciones numéricas sin malla. Gerardo tiene unos trabajos muy bonitos de fractura y de remodelación ósea y Antonio pues estaba mirando los fractales en los pulmones y últimamente redes neuronales para imágenes. Un poco lo que somos un grupo inquieto y cada uno tiene uy y simplemente los contactos que están repartidos por el mundo. Es que me ha pitado creo que ya me ha terminado ¿verdad? Vale. Bueno, pues yo ya se lo dejo al siguiente que me he comido su tiempo. Ahora sí. Muchas gracias profesora Carpio. ¿Hay alguna pregunta o alguna intervención? Sí. Oye, yo sé que hayas una pregunta ¿eso que has comentado para etiquetar las células? Esa es la que es la que es la que no sale. Hola, buenas tardes. Soy Fernando que bueno, yo poco de tiempo aquí pero te quería preguntar porque esto he hecho alguna cosilla alguna vez. Sí. De esto que has hecho de etiquetado de células he visto que has usado cadenas de Markov ¿habéis probado también campos de Markov o de GIF? No, es que las cadenas de Markov las hemos usado para los problemas inversos para mostrar probabilidades. Cadenas de Markov Morte-Carlo lo hemos usado ahí. En las células había un ruido no sé si te refieres a la primera parte o a la segunda. Me refiero a etiquetado etiquetado para etiquetar las células para el canceroso o canceroso o lo que sea. Eso, sí pero ahí no hemos usado cadenas de Markov ahí ya las células ya sabemos a priori cuál es cada cual. Tenemos la población inicial y entonces lo que pasa es que cada célula ya sabemos cuál es y se mezclan las trazamos. Lo que hay es en las ecuaciones un ruido estocástico de Osten-Hügelberg. Vale, vale, vale. No, no, es que bueno, sí que he visto simplemente por si te desútil algunas veces he visto que lo que utilizan es eso porque estudian las conectividades entre una célula y otra y eso lo hace más o menos probable que sea cancerosa o no en función de la topología. Eso es lo de la topología después pero nosotros no hemos lo que estábamos estudiando era directamente una información geométrica que era análisis topológico de datos para calcular la interfaz con las componentes los agujeros los volúmenes atrapados y demás y con eso lo que hace es caracterizar si es una interfaz suave o empieza a tener ya fragmentos o está ya muy fragmentada con muchos trozos desplazados y entonces es una clasificación bastante brusca porque ves muy bien la primera ya ves si está avanzado pero es una clasificación puramente geométrica se están haciendo muchas cosas para ir para clasificar cánceres con este tipo de técnicas. Claro porque es que no es trivial el decir que es canceroso o no por eso conviene también Sí pero eso da una información las interfaces pero no lo hemos hecho por cadenas de marco lo estamos haciendo por análisis topológico de datos No, no hay cadenas no pero la extensión de las cadenas que son los campos sí que ayuda mucho por lo menos yo lo he visto que funciona Gracias por la sugerencia porque no la habíamos mirado En otros mundos porque lo que estudian es la probabilidad de ser de un tipo una célula en función de las que tiene a su alrededor Si tiene más a su alrededor cancerosa es más probable que sea cancerosa Sí Y de alguna forma si es muy evidente la probabilidad de que sea cancerosa la probabilidad a priori pues dice bueno es cancerosa aunque no tenga ninguna cancerosa a su alrededor pero si no las que están alrededor las vecinas te ayudan a reconocerla a predecir mejor Vale, pues eso no lo habíamos mirado Gracias Gracias Muchas gracias de nuevo Bueno, no sé si alguien va a pedir esto Me he comido un trozo de tu tiempo Menos mal que tiene el contador y no le puedes robar a nadie Eso es muy justo Eso es justo Yo, eh... No, no, no No, no, no Gracias, man Gracias. Muchas gracias. Gracias al equipo de canal que ha organizado este evento. Es una buena oportunidad para presentar nuestras líneas de investigación a los compañeros y a los estudiantes. Bueno, lo primero lo habéis visto, soy el francés de la facultad, entonces soy un poco lento al Griezmann. Me vais a perdonar mi acento y también a veces igual me voy a trabar algunas palabras, pero bueno. Entonces voy a basar mis presentaciones un poco en la página web de nuestro grupo, entonces si estáis interesados no voy a ser exhaustivo, no tengo el tiempo, entonces solamente os voy a presentar un poco la filosofía de nuestro grupo de investigación. Entonces si estáis interesados buscáis el grupo MOMAT, es nuestro acronimo, motorización matemática, espacio UCM, para no equivocarse, para no ir al museo de arte moderno. Y luego pincháis aquí y eso es nuestra web de investigación. Antes de empezar con las líneas de investigación, os quería presentar a nuestro grupo, a nuestro personal, a mis colaboradores. Entonces vais a la pestaña People y aquí podéis ver unas fotos de toda la gente que trabaja con nosotros. Y entonces quiero destacar que nuestro director es Ángel Ramos, que viene aquí. Y nuestro grupo está formado por incorporaciones nuevas, profesores, ayudantes, doctores nuevos, estudiantes de doctorado, becarios y también profesores y catedráticos de nuestra facultad. Si estáis interesados en una persona en particular vais a nuestra web, pincháis en un nombre, por ejemplo, David Gómez Castro. Y en general viene la página web de cada persona con sus detalles. Bueno, aquí no funciona, no sé por qué, pero bueno. Luego, una vez dicho esto, os voy a presentar las principales líneas de investigación. Que quiero destacar que aquí la web está en desarrollo, entonces nos falta incorporar todavía una línea de investigación principal que os detallaré al final. Entonces, si queréis ir a las líneas de investigación vais a la pestaña Research, Research Line. Y os voy a hablar de cinco líneas principales. Epidemiología matemática, limpieza de contaminantes en aguas, tanto en el mar como en aguas de tierra. Algunos trabajos sobre energías, como baterías de litio y energías renovables. Y trabajos más fundamentales, como el análisis matemático de ecuaciones diferenciales parciales. Bien, vamos a empezar con el primer tema, que va a ser la epidemiología matemática. Queremos destacar que históricamente este tipo de trabajo se ha desarrollado en colaboración con la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense. Entonces, hemos atacado dos temáticas. La epidemiología veterinaria, que se centra en el estudio de la difusión de enfermedades en animales de granjas. Y la epidemiología humana. Entonces, hemos históricamente empezado con la veterinaria, por la colaboración que os he dicho antes. Y quiero destacar que actualmente formamos nuestro grupo de investigación. Forma parte del proyecto europeo VACDIVA, que se centra en el estudio de la peste porcina africana. La peste porcina africana es una enfermedad que todavía no es endémica en Europa. Hay todavía pocos casos, pero se está difundiendo. Y supone un grave peligro para la producción de porcinos en toda Europa, y en particular para España. Por lo que la Unión Europea invierte dinero para planificar estrategias para controlar esta enfermedad. Y dentro de esto, la matemática interviene porque vamos a proponer modelos y técnicas de optimización para proponer planes de contención de esta enfermedad a nivel europeo. Si clicamos, por ejemplo, aquí en African Swine Fever, todavía solamente de momento hay una publicación hecha porque es un trabajo en curso. Pero podéis tener más informaciones sobre el objetivo de VACDIVA en este enlace. Pero VACDIVA es un trabajo reciente, pero con los veterinarios hemos trabajado sobre enfermedades más clásicas, que son la peste porcina clásica y la fiebre aftosa. Que son enfermedades que ocurren a menudo en Europa y que han tocado ya España. Y entonces hemos hecho algunos trabajos ya publicados. Entonces podéis ver aquí algunas publicaciones. Y os voy a enseñar, por ejemplo, en cada una de esas publicaciones al final viene un enlace donde viene el dobi del artículo. Donde podéis tener acceso desde la web de nuestra facultad a los artículos. Y para que veáis un poco el tipo de modelos con el cual trabajamos. Por ejemplo, en este trabajo hemos propuesto un modelo para estudiar la difusión de enfermedades dentro de una granja. Y también predecir el coste epidémico de esta epidemia. Porque esto le da información a los profesionales de saber el riesgo económico de pérdida en caso de brote. Entonces, en este caso trabajamos con modelos, no voy a entrar mucho en detalle, pero con modelos de tipo Monte Carlo, aleatorios, basados en individuos. Y una vez que hemos desarrollado este modelo que simula la difusión de una enfermedad dentro de una granja. Proponemos submodelos económicos que evalúan, aquí vienen las ecuaciones, los costes económicos que puede tener en esta granja la difusión de esta enfermedad. Bien, también tenemos otros tipos de trabajo en este ámbito. Por ejemplo, vamos a ir con otras dices. La fiebre aftosa, trabajos relacionados con el modelo anterior, en cual algunos países, por ejemplo, en este caso era un trabajo encargado por Perú a través de proyectos. Simulamos el riesgo de difusión de la fiebre aftosa en el país y también el coste en cada región del país de este brote. Entonces, contábamos con datos proporcionados con Perú, situación de granja, situación económica, situación también geográfica. Y a partir de esto y del modelo anterior, hemos podido evaluar un mapa de riesgo de cuál era un poco el patrón de difusión de la enfermedad en el país y también un poco cuáles serían las zonas más afectadas y el coste económico de la difusión de esta enfermedad. Bien, una vez que hemos hecho estos trabajos, nos hemos centrado también con nuestro conocimiento en enfermedades humanas. Hemos empezado a formarnos en este ámbito con el brote del ébola, que ocurrió en 2014 y 2016 en varios países del mundo. Y hemos seguido luego con trabajos con la COVID-19. Entonces, históricamente, hemos empezado con trabajos relacionados con el ébola. Entonces, os puedo enseñar algún trabajo específico. Vamos a ver, por ejemplo, este trabajo, para que veáis el tipo de modelo con el cual trabajamos. En este caso... Ah, no, este no. Justamente este no. Perdona, este. Me he perdido. Perdona, voy a abrir este. Perdona. Bueno, aquí hay muchos enlaces. Entonces, en este caso, en el caso de epidemiología humana, nos hemos centrado, os querías enseñar, en un modelo en base de ecuación diferenciales ordinarias. Son sistemas complejos con muchas ecuaciones. Entonces, en particular, una vez que hemos desarrollado el modelo, nos interesa calibrar este modelo con datos reales. Entonces, proponemos métodos de optimización para obtener unos parámetros que se ajusten con los datos reales. Esto se viene aquí, algunas gráficas entre las predicciones del modelo y los datos reales, para luego poder hacer algunas predicciones. Lo que es importante que quiero destacar, que se puede ver en la web, es que hay una parte de publicación donde se ven las publicaciones científicas, pero también hay una parte que es new, donde se ve el impacto que tienen nuestros trabajos en la sociedad, porque hacemos un esfuerzo también de divulgación de nuestros trabajos, tanto en los medios de comunicación como en algunas webs especializadas para los profesionales, para un poco fomentar el uso de esas herramientas. Entonces, aquí podéis ver, por ejemplo, en algunas, este trabajo sobre el ebola tuvo un impacto aquí, en el periódico de Senegal, El Soluel. Entonces, bueno. Luego, también destacar que estos trabajos, también intentamos publicar los programas que desarrollamos, y entonces están aquí disponibles en la web. Tenemos, por ejemplo, el repositorio GitHub con los modelos que hemos desarrollado para la COVID-19. Para el ebola, y también tenemos un modelo que esta vez no es disponible porque está patenteado, que se llama BeFast, para simular la evolución de brote dentro de granjas, y es un programa que usamos para hacer colaboraciones con algunas empresas. Bien, también podéis, si queréis información sobre nuestro modelo de la COVID-19, podéis ir a esta página, podéis ver que tenemos algunos trabajos divulgativos, algunas notas de prensa, algunos videos YouTube donde intentamos difundir los trabajos, y algún resumen de los diagramas de flujo de los modelos que hemos desarrollado. Bien, esto es una rama de investigación, por si estáis interesados. Otra rama de investigación es la descontaminación de petróleo en el mar. Entonces, esto es un trabajo actual, en el cual hemos desarrollado un software que es industrial, que es SOSMAR, que usamos para también tener colaboraciones con algunas empresas en cuanto ocurre un derrame, o en cuanto quieren hacer un estudio a priori de perforación de pozos de petróleo para saber el posible impacto medioambiental de un posible derrame. Entonces, hemos desarrollado un programa SOSMAR. Este programa, os puedo enseñar un poco en qué se basa. Se basa en ecuaciones diferenciales parciales, en derradas parciales. Entonces, aquí tenéis el sistema. Viene aquí, entonces, es un sistema de ecuación de advección, difusión, reacción, con muchos términos de reacción relacionados con el envejecimiento del petróleo y los fenómenos físicos que afectan el petróleo. Una vez que tenemos el modelo y también los indicadores medioambientales que nos interesan modelar, pasamos a la implementación numérica. Por ejemplo, en este caso, era un método de volúmenes finitos. Y luego, algunas aplicaciones. Por ejemplo, con datos reales. En este caso, eran datos del Prestige para validar el modelo y ver que nuestras predicciones son similares a lo que se había observado en este caso. Y algunas simulaciones en tiempo real. Son casos que ocurrieron en un momento dado. Por ejemplo, esto es el Gran de América, que ocurrió en 2019. Y usando nuestros modelos, hemos proporcionado algunos informes a las autoridades para dar indicaciones de dónde se podría mover la mancha del petróleo. También tenemos impacto en la prensa. Si estáis interesados, podéis ir a esta novela. A nivel de SOSMAR, también tienes detalles. Es un programa industrial, como os he dicho, que es una interfaz gráfica donde usamos datos de la Unión Europea que nos proporciona Mercator Océan, que es un organismo de la Unión Europea. Y a partir del cual podemos hacer simulaciones en tiempo real sobre derrames de petróleo. Bien, otra línea de investigación que os puedo destacar es las ligadas con energías. Tenemos trabajos con simulación y mejora de optimización de batería de litio y también optimización de paneles solares. Entonces, aquí tenemos varias publicaciones y también impacto en las prensas. Por ejemplo, podemos ir en nuestro último trabajo, que ha sido el diseño de placas solares en función del espectro de luz en la zona donde se van a instalar esas placas solares. Entonces, os puedo enseñar un poco el artículo, porque es un artículo por lo que vais a... Uy, no, no es esto, pero me he equivocado, no quiero mandar un email. Me he equivocado. Es aquí, el DOI. Entonces, es un estudio con bastantes autores. Hay gente que son ingenieros, gente que son físicos y nosotros matemáticos aplicados, en cual una parte del equipo ha medido el espectro solar en el desierto de la Atacama y en España y se ha observado en el espectro solar diferencias entre esas dos zonas y se ha mostrado como simulación numérica a base de ecuación diferencial parciales y optimización que hay que adaptar las células solares para mejorar el rendimiento de producción energética de las placas solares. Entonces, este trabajo es bastante aplicado y también ha tenido ecos en las prensas. Bien, pero también destacar que hay trabajos mucho más fundamentales, trabajos que se basan en el análisis matemático de las ecuaciones diferenciales. Entonces, aquí tenéis más información. Quiero destacar que en la web, en negrito, son los miembros del grupo Momad que trabajan dentro como autores de esas publicaciones. En cada una de esas publicaciones hemos puesto un enlace, que sea al DOI o a la versión preprint de esos artículos, por si estáis interesados. Por ejemplo, en este artículo, si vais aquí, que es un trabajo de David Gómez Castro y de Juan Luis Vázquez con otro coautor, podéis ver que es un trabajo mucho más fundamental, de las que se centran más en las propiedades matemáticas de los modelos en ecuaciones diferenciales parciales. Bien, quiero destacar también, voy a volver a la PIPO, que hay gente que trabaja en inteligencia artificial y voy a destacar un poco la web de Valery Makarov. Tenemos que incorporar sus trabajos en la línea de investigación del grupo Momad, es decir, en la web, mejor dicho. Entonces, podéis clicar aquí para ver un poco a nivel de investigación, todo lo que hace en particular Valery y con sus colaboradores en el tema de inteligencia artificial, redes neuronales y pathfinding, búsqueda de camino. Bien, destacar que nuestro grupo tiene varios contratos con empresas y con el ministerio, entonces tenemos alguna financiación para hacer viajes, para hacer estancias y organizar eventos. Si necesitáis más información en la pestaña Contact, podéis ver un poco nuestro email de contactos y estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda. Pues muchas gracias por vuestra atención. Aplausos Se te ha ido el micrófono. Muchas gracias. Ahora, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Voy a parar esto, antes que de que suene. Yo te quería preguntar, el software que has mencionado, SOSMAR, ¿ese es de, pues, lo habéis... Este en particular no, hemos patentado otros, está en proceso de patenteado, porque esto es un poco largo, no es un patente, es como cuando, como es un software, es más un registro, como un libro, básicamente. Pero es de uso comercial. Sí, es de uso comercial, pero a pesar de ello, todo lo que viene en este programa está detallado en los artículos, es decir, si uno quiere desarrollarlo, se puede hacer. De hecho, tenemos algunos alumnos, le damos nuestros artículos y implementan una versión simplificada de SOSMAR para hacer algunos estudios para sus TFM, sus TFG. Resaltar también, que se me ha olvidado decir, porque falta de tiempo, que en la parte de actividades, si algún alumno está interesado en una parte de supervisión, donde podéis ver las tesis y los TFM y TFG que estamos supervisando para ver un poco los temas si están los alumnos interesados. Muchas gracias. De nada. Yo quería decir una cosa, que el presidente nos pregunta un poco las patentes sobre el software, pero es que en España no se puede patentar el software. Sí. No, simplemente quería hacer un comentario, porque nosotros lo hemos intentado con nuestro software y le preguntamos a la OTRI y nos dijo que no se puede patentar software y anduvimos con el registro a propiedad intelectual y es muy gracioso porque entonces te dicen es que los algoritmos no los puedes registrar, salvo que los hayas escrito de una manera original y porque está todo pensado para el registro de la propiedad intelectual de los textos literarios. y entonces registrar productos matemáticos es dificilísimo, salvo, vamos, no sé cómo lo habría registrado. Básicamente tiene que estar compilado una interfaz gráfica, su manual y a partir de esto... Sí, pero entonces registras la interfaz gráfica. Exactamente. Lo que se puede patentar es si haces una interfaz gráfica, pero ni el propio código, ni el algoritmo, ni nada. Si haces una interfaz gráfica ya creen que es un producto industrial y entonces eso es lo que puedes patentar. Una cosa solamente para especificar para mis colegas, si hay un producto tecnológico fuera del programa, por ejemplo, aquí se ha patentado un sistema de vigilancia de cerdos, es decir, a partir de cámaras. No, es verdad. De vigilancia que... Cuando una cámara se vigilaba el movimiento de los cerdos y a partir de un cierto umbral se detectaba si estaban enfermos o no de la peste porcina africana. Entonces, aquí el sistema del software para ver cómo se mueven los cerdos, la cámara y el sistema, eso sí se puede patentar porque hay un soporte físico, pero si no hay soporte físico es difícil de patentar. Tiene que haber algo físico, algún dispositivo. Sí, es una interfaz. Eso es. Es lo que se patenta el trabajo informático. Realmente es lo que se patenta el trabajo matemático. Lo publica. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Muy bien. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. 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 Bueno, pues nuestra próxima ponente es la profesora Rosa Pardo y nos hablará del grupo CADEDIF, ecuaciones en derivadas parciales, dinámica y equilibrios. Muchas gracias. Gracias por organizar este acto y me gustaría ver la sala más llena de estudiantes, pero espero que llegue de alguna manera o de otra a sus destinatarios, que son ellos. Yo os quería hablar del grupo CADEDIF, que es el acrónimo del comportamiento asintótico. Fijaros que en mayúsculas están los nombres del grupo y dinámica de ecuaciones diferenciales. Los directores somos Raúl Ferreira y yo misma, Rosa Pardo, y trabajamos, somos un grupo que trabajamos fundamentalmente en el departamento AMMA de análisis matemático y matemática aplicada de la computense. Decir que se constituyó el grupo en el 2016 de manera oficial, pero que estamos trabajando juntos desde hace más de 25 años con proyectos de investigación financiados por el Ministerio en el Plan Nacional de Investigación. Que este grupo ha sido evaluado como excelente por la Agencia Estatal de la Investigación y que estamos en el área de matemática aplicada que desafortunadamente este año, bueno, teníamos 92 en la anterior evaluación, nos han evaluado como bueno, 89 estamos en el borde, pero que seguramente la parte de la interacción con el mundo empresarial, eso es algo que en el mundo matemático abstracto que es en el que nos desenvolvemos, es más difícil de alcanzar. Pero vamos, que estamos con una puntuación alta. Hemos dirigido 15 tesis doctorales y abundantes TFGs y TFMs y actualmente estamos dirigiendo dos tesis doctorales y una de ellas se lee precisamente mañana. así que van a ir subiendo los números. Somos como miembros de la UCM los profesores Uwe Brauer, Raúl Ferreira y yo misma, Rosa Pardo y Aníbal Rodríguez y José María Rieta. Hay, asimismo, otros miembros de universidades españolas, Ángela Jiménez Casas de Manuel Villanueva de la Pontificia de Comillas y tenemos miembros externos y colaboradores habituales tanto en los Estados Unidos como en Francia e Inglaterra, Polonia, Italia, China, Argentina, Brasil, Colombia, Israel, en fin, muchos países. Que tenemos conexiones con el ICEMAT, que es el Instituto de Ciencias Matemáticas del CSIC y que el conjunto de publicaciones desde que se está contabilizando, no desde el origen, pues según las fuentes de las bases de datos que miden, están oscilando entre los 217 de Scopus o 329 de Google Scholar y en el estado intermedio el portal de investigador de la Complutense. Que hemos escrito colectivamente 18 libros entre los cuales hay libros de texto y libros de divulgación matemática y quería comentaros pues en qué centramos nuestras líneas de investigación. Nuestro trabajo es fundamentalmente teórico, de naturaleza teórica y abordamos ecuaciones en derivadas parciales así como sistemas dinámicos infinito-dimensionales. Quería decir que, bueno, que a lo largo de la formación del grado se han ido mostrando los caminos iluminados y las avenidas conocidas y que el mundo de la investigación pues es una selva de desconocimiento donde hay que recorrer senderos poco transitados y muchas veces en solitario y con pocas herramientas para abordar aquello con lo que uno se va a encontrar. De eso se trata. Nos centramos, como decíamos, en las ecuaciones en derivadas parciales que es posible que a nivel de grado pues algunos os hayáis familiarizado pero posiblemente no todos y quería decir que ahora las incógnitas son funciones y por lo tanto estamos hablando de espacios infinito-dimensionales y que en esas ecuaciones lo que aparece en las relaciones que se visibilizan son las variaciones de esas funciones o sea, sus derivadas. También nos centramos en sistemas dinámicos infinito-dimensionales y en este caso trabajamos sobre problemas de evolución en el tiempo y en este caso pues sometidos a efectos de difusión y de reacción. ¿Qué tipo de cosas podemos moralizar? Pues la evolución de la temperatura en un medio con difusión y con diversas fuentes de calor o por ejemplo la evolución del número de individuos de una o varias especies que pueden ser tanto virus como bacterias moviéndose en un cierto hábitat e interactuando con el medio con otras especies. La dispersión en un medio de un vertido contaminante como los ha contado Benjamín previamente. La difusión de un medicamento en el organismo el crecimiento de las extremidades en el desarrollo embrionario la forma de una burbuja de jabón en equilibrio o el proceso de una célula del sistema inmune persiguiendo la huella química de una bacteria problemas de quemotaxis la configuración de equilibrio de una estrella todos estos fenómenos que en el mundo físico o en el mundo de la naturaleza son muy diversos pues en el mundo matemático obedecen a un tipo de ecuaciones en derivadas parciales que son en las que centramos nuestro estudio para ligar con el estudio del grado vamos a pensar en ecuaciones diferenciales ordinarias y pensamos en un sistema no lineal y prima de t que eso es familiar igual a f de y de t con una función definida en rn con valores en rn y con un cierto dato inicial y esta ecuación diferencial ordinaria pues es un proceso de evolución que proporciona en condiciones de regularidad una única solución en el tiempo vamos ahora a saltar a las ecuaciones en derivadas parciales y pensemos en una ecuación de evolución no lineal de naturaleza típica en este caso lo que se mide es que la variación en el tiempo de la incógnita u sea igual a un proceso de difusión la plasiano de u más una cierta función no lineal g que es una función de rnr que puede ser continua o no necesariamente y ahí entramos pues en un mundo muy amplio a esto se le añaden unas condiciones de contorno porque evidentemente el contorno nos influencia a todos y también a las soluciones de las ecuaciones en derivadas parciales y se le incorpora un dato inicial bien este dominio omega es un conjunto abierto contenido en rn frontera regular delta es el operador la plasiano y describe el mecanismo de difusión y de lo que se trata es de dar un dato inicial analizar cuál es la evolución de esa incógnita u a determinar claro hemos mencionado un tipo de condiciones de contorno pero podían ser otros estamos hemos escrito las condiciones de tipo Dirichlet u igual a cero imaginaros que tenemos la temperatura y que tenemos aislada con una barra de hielo en la frontera del dominio esas serían las condiciones de tipo Dirichlet y trabajamos con Neumann de lo que hablamos es de aislamiento del flujo que no puede traspasar o sea que algún material aislante pero y eso también es muy interesante pensar en condiciones de frontera no lineales o sea que ahora ya no hay un aislamiento del medio exterior sino que el medio exterior influye en el interior por ejemplo cada vez que nos damos una crema estamos actuando sobre las condiciones de frontera y pretendemos que eso se traslade a la piel o en condiciones pues de de microcirugía cuando te queman una determinada zona de la piel para intentar pues actuar sobre un determinado cáncer de piel en fin hay muchas formas de actuar desde la frontera para intentar describir lo que ocurre en el interior ¿qué estudiamos? bueno pues estudiamos como decíamos unos procesos de evolución y ahora ya vamos a pensar que están descritos en un cierto espacio abstracto un espacio de funciones X y lo que intentamos es dar una visión unificada de estos procesos de evolución en un espacio de fases X que puede ser Rn que es el que mencionábamos en las ecuaciones diferenciales ordinarias podría ser un espacio métrico un espacio de Hilbert un espacio de Banach y aquí entramos en la selva de los espacios de funciones que proporcionan distintas propiedades para las soluciones ¿cuál es nuestro objetivo? pues queremos analizar estudiar entender comprender describir captar cuál es la dinámica de las soluciones sus comportamientos a largo plazo y lo abordamos a través de la teoría cualitativa digamos que no se puede conocer exactamente cuál es la solución la puede uno aproximar numéricamente y uno intenta describir sus propiedades desde fuera del problema vale un tipo de soluciones importantes son los equilibrios que son aquellas soluciones que se llaman estacionarias o independientes del tiempo y en el caso de las ordinarias estamos hablando de los ceros de la función no lineal claro en el caso de las ecuaciones en derivadas parciales estamos hablando de funciones que verifican una cierta ecuación en derivadas parciales donde ha desaparecido la variable temporal y ahora ya solo nos queda el proceso de difusión representado por el operador laplaciano actuando sobre U0 y una interacción no lineal G de U0 y añadido a ello las condiciones de contorno estamos hablando en este caso de ecuaciones en derivadas parciales elípticas y no lineales y muchas propiedades de las soluciones existencia multiplicidad estabilidad dependen del dominio de la no linealidad de las condiciones de contorno de otros parámetros es un mundo a descubrir vamos a ponernos en un ejemplo muy sencillo menos la placiano de U igual a U elevado a P las potencias y condiciones de contorno por ejemplo de irislet homogéneas pues este parece un problema muy fácil de abordar pero resulta que existe un exponente crítico que se conoce y está perfectamente identificado P estrella que es función de la dimensión en Rn en la que nos estamos moviendo y ocurre que si P es mayor o igual que P estrella la única solución regular es U igual a cero y el resto son soluciones singulares y no tiene soluciones no triviales en la bola unidad contenida en Rn para bolas y para dominios convexos pero en anillos si tiene solución este tipo de cosas de dependencia con respecto del dominio pues son fenómenos que no están muy bien entendidos a día de hoy que son objeto de investigación porque el dominio influye tanto en la existencia o no de soluciones de ecuaciones en derivadas parciales y esto se puede generalizar a dominios perforados si existe solución en fin todo un mundo como decía Salvático ¿qué podemos hablar de la estabilidad de esas soluciones? pues así como en las ecuaciones diferenciales ordinarias conocéis el proceso de linealización y una vez que se conoce la matriz de la derivada de la función en el punto de equilibrio el espectro de esa matriz informa cerca de la estabilidad pues y hay teoremas que nos garantizan esas situaciones localmente como el teorema de Hartman-Growman y variedades locales invariantes pues en ecuaciones en derivadas parciales tenemos una fenomenología similar si buscamos soluciones próximas a los puntos de equilibrio soluciones independientes del tiempo pues en este caso el problema linealizado ahora ya es del tipo una derivada temporal de la incógnita V igual a un determinado operador A actuando sobre V pero ese operador A ya no es una matriz sino que ahora es el operador Laplaciano más la derivada G' de la solución estacionaria que se puede calcular y entonces uno se pregunta si esas soluciones estacionarias son o no son estables pues con el paralelismo del espectro de la matriz tenemos ahora un espacio infinito dimensional de autofunciones asociadas a esos problemas y se trata bueno de estudiar los autovalores como en el caso finito dimensional de las ecuaciones diferenciales ordinarias se sabe que la onda J converge a menos infinito cuando J tiende a infinito y se trata de capturar los signos de los primeros autovalores también hay resultados similares que van en paralelo acerca de la estabilidad de las soluciones con teoremas de Harman-Groffman de la estabilidad y un estudio de variedades locales invariantes más complejo pero que va en paralelo ¿qué más podíamos decir de ese tipo de situaciones? pues que hay una gran dependencia con respecto de parámetros y comportamiento frente a perturbaciones y aquí podríamos hablar de dos fenómenos básicamente y genéricamente hablando uno de ellos es la persistencia de la situación y otro de ellos es el cambio la bifurcación aparecen cosas distintas que hasta ese momento no estaban presentes y que pueden ocurrir bueno en el caso de las ecuaciones diferenciales ordinarias pues se trata de mirar los autovalores de la matriz A en función de un parámetro y sus cambios o bien en la estabilidad o bien en los signos y entonces pues eso me va a modificar la estructura de la estabilidad de las soluciones claro en las ecuaciones en derivadas parciales se van a utilizar las mismas ideas pero pero hay mucha mayor fenomenología en particular pues los parámetros pueden estar presentes o bien en los operadores diferenciales o bien en los términos no lineales o bien en el dominio extendiendo y expandiendo el dominio o bien en las condiciones de contorno y se trata de estudiar si hay persistencia de fenomenología o bifurcaciones frente al conjunto de soluciones del sistema cuando se puede hablar de eso problemas relacionados muchos por ejemplo estudié el comportamiento asintótico cuando el tiempo tiende a infinito bueno eso en ordinarias es algo relativamente sencillo a partir del espectro salvo cuando el cero está presente y ahí la cosa se puede complicar eso es que se acaba el tiempo pero empezó un poco más tarde también eh eh pero son 15 minutos vale entonces voy a acabar rápidamente eh solo decir que se presenta el caos aquellas situaciones en las que a pasar de estar dentro del mundo determinista es impredecible lo que va a ocurrir a continuación y un ejemplo es el atractor de Lorenz otras situaciones explosión de soluciones en ordinarias hay explosiones también las hay en parciales la diferencia es que estudiar cómo cuándo y dónde se producen las explosiones pues modifica la situación eh velocidades de explosión y demás en fin toda una fenomenología y hay otros fenómenos de difusión no local que por ejemplo cuando nos encontramos en modelos biológicos las membranas digamos que filtran parte de la difusión del proceso pero no toda y hay interacciones entre el interior y el exterior del organismo o del órgano en cuestión y y bueno entonces ocurre que la variación de la incógnita se ve afectada no sólo por su entorno local sino por fenómenos que están ocurriendo alejados de bueno y sólo decir que utilizamos pues teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias sin derivadas parciales sistemas dinámicos análisis funcional análisis de Fourier teoría de perturbaciones de bifurcación cálculo de variaciones etcétera etcétera hola sí muchas gracias alguna pregunta alguna intervención yo tengo una es un poco mundana ¿qué proyectos de investigación tenéis activos o del ministerio tenéis sois un único proyecto o sois varios dentro del grupo hay dos proyectos de investigación uno de ellos que está centrado más bien en problemas asintóticos y soluciones estacionarias cuestiones relativas a bifurcación y demás y hay otro que está centrado en los procesos no locales o sea que actualmente estamos contando con dos y luego bueno pues tenemos colaboraciones externas y financiación pues desde los Estados Unidos que nos acaban de financiar unas estancias de investigación allí en Francia también pero eso son colaboraciones externas no son proyectos de investigación propiamente dichos para hechos puntuales muy bien muchas gracias de nada ya me lo tengo estudiado es fácil vale ya está contando bueno no pasa nada no quiero extenderme bueno pues muchas gracias pues nuestro próximo ponente es el profesor Luis Hernández Corbato y hablará en representación del grupo de topología de variedades topología combinatoria y dinámica topológica muchas gracias muchas gracias Javier por la organización y la oportunidad de presentar nuestras líneas de investigación en este en este evento voy a hablar en representación de un grupo bastante grande este creo que es el título que tiene como oficialmente grupo de investigación UCM topología de variedades topología combinatoria y dinámica topológica y aglutinamos buena parte de las líneas de investigación y casi investigadores del área de geometría y topología de la facultad así que este es un grupo en el que pues principalmente hacemos matemática pura bueno lo primero que voy a hacer es presentar a las personas para que nadie se pierda entonces este grupo comprende pues a Manuel Alonso Morón Marco Castrillón Luis Giraldo yo mismo Álvaro Pelayo todos ya digo del departamento de álgebra geometría y topología Paco Romero Ruido del Portal Otto Rudiv Campamor Jaime Sánchez Gavites y José Manuel Rodríguez Sanjurjo ya digo que somos bastantes creo que cuento hasta cinco catedráticos de los siete que hay más o menos del área de geometría y topología de la facultad o sea que tenemos muchas líneas de investigación abiertas muy diversas del área también pues contamos con bastantes colaboradores internacionales pues de Francia de Estados Unidos Inglaterra incluso algunos sitios un poco más alejados Corea Australia y de de gran relevancia pues en esa lista está por ejemplo Figali que fue medalla Fields estos son colaboradores internacionales más o menos recientes y también más o menos recientes colaboradores nacionales entre los que pues por destacar un poco la conexión también del grupo con el ICEMAD que es el centro el instituto de matemáticas del CSIC que está participado también por la Universidad Complutense y por otras Universidades de Madrid pues tenemos colaboraciones con Francisco Presas y David Martín de Diego y también recientemente pues Álvaro Pelayo ha publicado un trabajo sobre politopos del SAN con Paco Santos que es pues seguramente uno de los investigadores españoles en el área de geometría y topología más reconocidos a nivel internacional Bueno y a efectos un poco prácticos a nivel formador del grupo en realidad echando la vista atrás creo que en los últimos tres o cuatro años prácticamente todos los miembros del grupo hemos dirigido una tesis o sea más o menos van saliendo doctores del grupo de investigación a un ritmo constante en los últimos años he contado hasta 13 tesis dirigidas durante los últimos 10 años he olvidado decir antes que este grupo viene digamos que es una renovación después de muchos años del grupo tradicional que había en la facultad del área de geometría y topología que nos vamos incorporando nuevas personas la base sigue siendo la misma desde hace años y entre estos doctores que han salido pues hay gente que está en la universidad pero bueno casi hay que decir que hacer una tesis de matemáticas no te obliga a permanecer en el mundo académico y hay doctores del grupo pues que están trabajando como analistas en el Santander o en empresa también esto me lleva a hacer una pequeña reflexión general que es que parece cuando hablamos de la empleabilidad de los estudios de matemáticas y doctorados nos olvidamos quizá de que ahora mismo hay una carencia muy grande en España de doctores en matemáticas o sea que hay que insistir yo creo que a los alumnos yo lo intento hacer aunque solo estoy dando a los de primero que hace falta doctores en matemáticas porque hace falta gente para para nutrir los departamentos de matemáticas de las universidades españolas bueno contamos con financiación este proyecto perdón este grupo más o menos responde a la configuración del grupo prácticamente bueno hay buena parte de nosotros estamos en un proyecto del ministerio de los antiguos MTM renovado este último año o sea que está el proyecto en marcha bueno no sé si ha empezado ya con estos retrasos pero para los próximos tres años tenemos financiación con sistemas dinámicos ecuaciones diferenciales incluso cosas más aplicadas de modelización y estadística ahora veremos entonces paso paso un poco a comentar algunas de estas líneas de investigación como buena parte de la de la matemática pura pues nace en parte como necesidad de estudio de problemas matemáticos que surgen de la física entonces estas primeras líneas vienen claramente motivadas por por la física aunque en realidad somos matemáticos nadie se engaña como la geometría del cálculo variacional que es el el lenguaje en el que se suele se suelen escribir o o modelar ciertos fenómenos físicos buscando las las soluciones y soluciones de cierta energía mínima lo que sea entonces en términos del cálculo variacional hay muchos problemas interesantes y bueno parte la geometría de ese tipo de soluciones pues es el estudio de vamos es la motivación de una de nuestras líneas de investigación también de la física pues se estudian muchos problemas que son reducidos por simetría y aparecen teorías gauge que son estudiadas dentro del ámbito de la geometría diferencial también dentro del ámbito de la geometría diferencial uno de los objetos más interesantes son los grupos de Lee grupos y a la vez variedades diferenciables con sus deformaciones infinitesimales álgebras de Lee con muchísimo interés algebraico muchísimas propiedades y también como espacio de fase natural donde residen problemas físicos están las variedades simplécticas así que tenemos esa pequeña línea bueno pequeña no gran línea dentro si queréis comprendida de la geometría diferencial aunque a veces incluso cobra vida y aparece fuera de ella con la importancia que tiene que es la geometría simpléctica también se estudian sistemas integrables clásicos y cuánticos hay que entender sistema integrable como como un sistema físico en el que tenemos unas cantidades que se conservan que son las integrales y quedan lugares a reducciones y estudios en esas en esas láminas de energía igual a constante o alguna cantidad conservada igual a constante y también se trabaja con teoría espectral donde al final aparece el estudio de ese espectro de operadores autovalores que acaba de aparecer en la presentación de Rosa anteriormente para estudiar dominios o estudiar ciertos ciertas dinámicas aquí ya estamos pensando en dinámicas de bueno que aparecen sistemas dinámicos que aparecen de la física pues hamiltonianas o cosas también hay una línea de investigación que estudia foliaciones en variedades complejas o algebraicas variedades complejas son variedades diferenciables pero en lugar de modeladas por un número real es por RN localmente sino por CN y que son muy muy ricas en estructura geométrica y algebraica y una foliación es simplemente una partición de cada una de esas cartas en las que dividimos nuestra variedad diferenciable pues aparte de que sea difeomorfa o ARN pues que tenga una estructura como de libro con hojas luego vamos a otra línea de investigación que en los últimos años fue fructífera encabezada por Manuel Alonso Morón sobre matrices de Riordan estructuras geométricas son matrices muy interesantes y con muchas propiedades del tipo desde muchas propiedades aritméticas y combinatorias con estructura diferenciable también y ya las siguientes líneas responden un poco a la parte topológica hasta ahora era sobre todo geométrico una principal y casi histórica del 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 grupo de investigación es la teoría de la forma que al final es la teoría de la hemotopía de espacios malos malos entre comillas se refiere a que tienen propiedades malas propiedades locales que no sean localmente conexos o que sean del tipo de los contraejemplos que se ven en las clases de topología del grado bueno y enlazando un poco con una cuestión que ha aparecido en una presentación anterior de Anacarpio se trabaja también sobre cuestiones de lo que se llama applied topology o topological data analysis en este caso aproximaciones finitas de espacios topológicos han aparecido antes por supuesto aquí desde un punto de vista mucho más fundamental de hecho una de las tesis dirigidas por el grupo hace pocos años en realidad se preguntaba por cómo hacer buenas aproximaciones finitas de espacios que recuperen la topología a partir de esos diagramas que aparecieron de persistencia y todo esto y también nos preocupamos pues por cuestiones de dinámica lo que se conoce por dinámica topológica es decir estudio topológico de sistemas dinámicos en este caso pues estudiamos atractores conjuntos invariantes bifurcaciones atractores como el atractor de Lorenz que ha salido en la presentación de Rosa antes de hecho un artículo más o menos reciente de Sanjurjo y Héctor Barge sobre la digamos que un análisis cualitativo del atractor de Lorenz pero de la generación del atractor de Lorenz cuando vas variando los parámetros trabajamos también en cuestiones de dinámica en superficies que son sistemas dinámicos en dimensión 2 con unas técnicas bastante ad hoc que al final en dimensión 2 las cosas las intuiciones suelen responder a teoremas al contrario que en otras dimensiones que no es tan sencillo y también bueno acabamos de dirigir una tesis en el grupo sobre comología y homología de cheque en sistemas dinámicos precisamente para estudiar desde el punto de vista homológico estos conjuntos invariantes un poco extraños que son naturales en realidad porque suelen tener malas propiedades topológicas y bueno como voy corto de tiempo bueno había preparado aquí una pequeña introducción sobre una cuestión sencillita que abordamos en esta en estas líneas de dinámica topológica pero lo que voy a hacer es remitirme ya a de nuevo la lista de integrantes del grupo de investigación y animar a todo el mundo que esté interesado que nos que nos contacte a cualquiera de los miembros tenemos aparte bueno con el correo en la página web del departamento y que estamos encantados de pues de recibir estudiantes y de proponer trabajos de tesis incluso de fin de grado de fin de máster y y nada de intentar seguir con la tradición formadora del del grupo aparte de la de las líneas de investigación claro muchas gracias bueno muchas gracias hay alguna pregunta yo te quería preguntar porque has hablado tienes mucha relación con grupos de física matemática y bueno gente como David Pérez de Diego Martín de Diego sí o incluso de Lisemar o sea hasta qué punto digamos es un requisito tener una base física para para trabajar en estos temas que nos has presentado requisito ninguno porque trabajamos desde o sea somos matemáticos bueno es decir somos matemáticos algunos también físicos pero el estudio es de investigación matemática así que lo comento porque al final en la facultad pues hay alumnos del doble grado de físicas entonces hay muchos que de forma natural pueden pensar en una línea de investigación de geometría y motivada por la física que le pueda resultar atraente creo que ahora mismo hay pues al menos un doctorado que un doctorando que viene con ese perfil vamos a decir pero a la vez también dentro de nuestro ámbito de geometría y topología es más o menos tradicional incorporar estudiantes que vengan de estudios de física no solo de matemáticas con sus intuiciones y a la vez pues su pequeña falta de background que se puede ir supliando vale es la presentación muy bien nuestro próximo ponente es el profesor Antonio Gómez Corral y hablará sobre el grupo procesos estocásticos y sus aplicaciones muchas gracias nada gracias a ti Javier por hacernos un hueco en esta sesión de exposición de líneas de investigación efectivamente pues mi nombre es Antonio Gómez Corral y soy el coordinador del grupo de modelos estocásticos de la universidad que aglutina pues un total de diez personas venimos colaborando desde hace más de veinticinco años cuatro de nosotros que bueno pues ya tenemos una cierta edad y que gracias a recientes incorporaciones pues hemos visto como se ha incrementado el número de miembros del grupo también tenemos registrados como miembros del grupo a tres miembros externos de la universidad nacional de educación a distancia la universidad de Leeds y la universidad de Sevilla son nuestros colaboradores más estables y con los que tenemos una proximidad más estrecha hoy hablaré pues de la línea de investigación procesos estocásticos y sus aplicaciones por ser la línea en la que actualmente estamos inmersos y estaremos inmersos en los próximos años si queréis más detalles sobre la evolución del grupo a lo largo de veinticinco años pues por supuesto luego os voy a dar un correo electrónico una página web para que consultéis y estaré siempre a vuestra disposición el grupo como tal pues tiene una triple vertiente la investigadora la docente y la divulgadora que se complementan entre sí comencemos con la vertiente investigadora en la actualidad lo que hacemos es desarrollar desde hace unos meses un proyecto de la agencia estatal de investigación titulado contribuciones a la teoría de los procesos estocásticos y sus aplicaciones este proyecto tiene tres líneas de investigación u objetivos específicos que desarrollamos los miembros anteriores los diez miembros anteriores que os he mencionado del grupo de la UCM con otros colaboradores externos colaboradores otros diferentes a los que tenemos incluidos en el grupo de la Universidad de Leeds de la Universidad Nova de Lisboa la Universidad de Salerno el Politécnico de Milano la Universidad de California y la Universidad de Oslo volví a hablar un poquito de cuáles son esos tres objetivos específicos los dos objetivos los dos primeros objetivos específicos están íntimamente relacionados uno de ellos trabaja sobre la contribución teórica y el otro sobre la aplicación de los resultados derivados de esa contribución teórica me refiero en primer lugar a la contribución a la teoría de los procesos estocásticos en el ámbito de las cadenas de Markov no homogéneas en el tiempo estructuradas por bloques en concreto lo que hacemos es desarrollar o intentamos porque estamos en ese proceso nuevas técnicas nuevas herramientas matemáticas para el estudio de procesos QVD es decir de cuasi nacimiento y muerte caracterizados porque o bien se desarrollan en tiempo discreto o bien se desarrollan en tiempo continuo pero son no homogéneos en el tiempo lo cual introduce una gran complejidad efectivamente pues existen resultados en la teoría resultados muy clásicos pero muy poco tratables desde el punto de vista tanto teórico como computacional nosotros lo que pretendemos es ahondar sobre esos resultados y desarrollar nuevos resultados en relación a la caracterización de tiempos de primer paso probabilidades de acceso y análisis de perturbación si pensamos por ejemplo en un modelo de epidemias los tiempos de primer paso pues son fundamentales para determinar el instante en el que se produce el pico de infección las probabilidades de acceso son fundamentales a la hora de determinar por ejemplo la inmunidad de rebaño o el tamaño final de la epidemia es decir el número total de individuos que se han visto infectados por la epidemia el análisis de perturbación para nosotros es fundamental en un modelo de epidemias a la hora de identificar cuáles son los parámetros cuya mínima variabilidad van a influir más en la variación del proceso entonces si los identificamos ahí podemos centrar toda nuestra atención a la hora de estimarlos de manera correcta como os acabo de mencionar este primer objetivo específico es teórico mientras que el segundo objetivo específico es el que ha motivado el estudio de estos procesos y pues luego se pretende pues aplicarlos aplicarlos a una variedad de modelos tenemos bastante experiencia en modelos estocásticos de epidemias vamos a seguir trabajando sobre esos procesos ya como aplicación de los resultados teóricos pero en el contexto estacional es decir donde las tasas varían a lo largo del tiempo es un tema pues bastante bastante limitado en la investigación que podemos encontrar en la literatura y dentro de los modelos de epidemias podemos encontrar modelos de epidemias con vacunación con pacientes asintomáticos multitudes características bien también bueno pues los aplicaremos a otro campo en el que hemos estado trabajando que son los modelos de telecomunicaciones lo que conocemos clásicamente como la teoría de colas el objetivo específico tres lo que hace es dar un salto sustancial en el estudio de los procesos estocásticos en cuanto al espacio de estados en concreto mientras que los anteriores eran procesos estocásticos con un espacio de estados discreto ahora lo que haremos será abordar problemas semejantes a los anteriores pero en el contexto de espacios de estados generales en ese sentido lo que hacemos es desarrollar teoría de los procesos estocásticos con espacios de estados generales en dos ámbitos uno de ellos el cálculo estocástico de Ito y de Stratonovich y otro en el ámbito de los procesos de Markov estructurados por bloques los que he comentado anteriormente en cuanto al cálculo estocástico de Ito y de Stratonovich cuál es la diferencia si tenéis algún conocimiento sobre ello la integral de Ito es una integral muy clásica muy bien estudiada la integral de Stratonovich no es tan clásica no está tan estudiada pero ya si es una buena herramienta cuál es la diferencia entre ambas desde el punto de vista de la modelización que nosotros realizamos la integral de Ito no es anticipativa mientras que la integral de Stratonovich sí es decir a efectos prácticos para que nos entendamos podemos introducir información privilegiada que tenga cualquier agente en un modelo de inversión es decir podemos introducir por ejemplo qué previsión tenemos en el futuro de la evolución de la cotización bursátil por ejemplo de unas acciones bien la integral de Stratonovich nos lo permite mientras que la integral de Ito al carecer de esa propiedad de no ser anticipativa pues nos limita esas posibles herramientas bien bueno en ambos casos pues siempre vamos a tener unos problemas en mente que son los que motivan pues el desarrollo de estas herramientas matemáticas en relación al cálculo estocástico de Ito y de Stratonovich hablamos de física matemática modelos termomagnéticos el movimiento el movimiento browniano relativista análisis de carteras de inversión en el supuesto de inversores con información privilegiada mercados con dos o con un número arbitrario de activos tarjetas óptimas optimización dinámica y luego pues un tema muy interesante por la colaboración que alguno de los miembros del grupo pues tiene con Berg o Sendal y Julia Dinuno el cálculo estocástico en ecuaciones diferenciales en derivadas parciales en particular el cálculo de Maliabin que suyace en él bien vamos a ver realmente si yo tuviese que explicar a alguien totalmente ajeno incluso que no conociese lo que es un proceso estocástico con un cierto detalle cuál es la diferencia entre dos mundos que conviven en este edificio que es el mundo determinista el mundo de las ecuaciones diferenciales un mundo muy puro desde el punto de vista de las matemáticas con unas propiedades interesantísimas y ese mundo estocástico donde nosotros sobrevivimos bien entonces lo voy a hacer con un simple gráfico que poco importa el significado que tiene el modelo que hay por detrás básicamente es un gráfico relativo a determinar en una unidad de cuidados intensivos la propagación de una bacteria que puede ser resistente o sensible a los antibióticos aquí en estos gráficos y ya os digo poco importa lo que estemos reflejando por fila o por columna porque es la variación de dos parámetros me voy a fijar en uno de ellos y en cualquiera de ellos lo que estoy haciendo es reflejar en una unidad de cuidados intensivos el tamaño suele ser el número de camas en 20 no hay unas unidades de cuidados intensivos de tamaño superiores entonces en el eje de acisas estamos representando desde 1 hasta 20 el número de individuos que se han visto colonizados por la bacteria resistente a los antibióticos en un episodio de la enfermedad aparece con un individuo se puede transmitir hasta el primer momento en el que desaparece esa bacteria resistente entre los individuos que haya en la unidad ¿de acuerdo? un modelo determinista construiría una ecuación diferencial y ofrecería una cantidad numérica un número un escalar nosotros estamos interesados por una distribución de probabilidad y aquí estamos reflejando la probabilidad a través de las barras que vamos colocando en cualquiera de los gráficos la probabilidad de que el número de infectados por esa bacteria resistente a los antibióticos sea 1 sea 2 sea 3 o sea hasta 20 ¿de acuerdo? si os fijáis cualquiera de los gráficos tiene dos picos uno al principio y uno al final sorprendentemente bueno el principio estaría asociado a situaciones en las que la propagación es muy limitada bien enseguida por decirlo de alguna manera ha aparecido pero ha desaparecido la presencia de la de la bacteria resistente a los antibióticos por el contrario el otro pico está en el extremo de que se hayan visto afectados todos los individuos simultáneamente no pero todos los individuos se han visto afectados por la bacteria resistente a los antibióticos vamos entonces en los modelos estocásticos a por distribuciones de probabilidad y este es un ejemplo muy sencillo un ejemplo con un tamaño muy chiquitito donde podemos observar que si por ejemplo queremos resumir la información en términos del valor medio cualquiera de estos gráficos nos va a conducir a un valor medio que va a ser un punto intermedio totalmente inadecuado por lo tanto para representar una situación en la que se están dando con una frecuencia muy importante las dos situaciones diametralmente opuestas o que enseguida desaparezca la bacteria resistente a los antibióticos o por el contrario que todos los individuos al final se vean afectados los modelos estocásticos nos permiten realizar este tipo de estudios y este es el contexto en el que nosotros trabajamos las herramientas matemáticas por haceros un poco sumario y sin entrar en detalle pues trabajamos con cadenas de Markov es decir procesos estocásticos con un espacio de estados discreto y con procesos de Markov es decir con un espacio de estados general en ambos casos en tiempo discreto y en tiempo continuo en ambos casos tradicionalmente homogéneas en el tiempo y en la actualidad no homogéneas en el tiempo ¿de acuerdo? Combinamos este tipo de procesos con otros métodos conocidos como métodos analíticos matriciales que están inspirados en la generalización del proceso de nacimiento y muerte que es uno dimensional al ámbito multidimensional e infinito dimensional en el ámbito del cálculo estocástico pues trabajamos con integración estocástica de Ito y de Stratonowicz como os he comentado anteriormente ecuaciones diferenciales estocásticas ecuaciones en derivadas parciales estocásticas evidentemente la vertiente docente la trabajamos mucho porque es un entrenamiento para las personas más jóvenes del grupo dirigimos trabajos de fin de grado principalmente en el grado de matemáticas y estadística o renombrado de ciencia de datos y en el doble grado de economía principalmente también dirigimos trabajos de fin de máster en particular por hablar de este edificio en el máster TECI el máster en tratamiento estadístico computacional de la información siempre tratamos de cada TFM pues sacar un artículo publicado en una buena revista para que eso además de entrenamiento motive al correspondiente estudiante para continuar realizando la tesis doctoral con nosotros desarrollamos tesis doctorales no voy a hacer una recapitulación de todas a lo largo de 25 años la la más próxima la de Diana Taipe Hidalgo sobre procesos QVD homogéneos con aplicaciones en epidemias en los próximos meses estará en depósito en breve la de María Gamboa Pérez ha ocurrido pues hace un mes mes y medio sobre modelos estocásticos en epidemias con vacunación tópicos que podéis ver pues que están muy ligados a lo anteriormente comentado y desde la vertiente divulgadora realizamos divulgación a dos niveles divulgación y colaboración con la comunidad internacional a la hora de organizar eventos hemos organizado eventos en el ICEMAT hemos organizado eventos en esta facultad con la Sociedad Europea de Matemáticas hemos fundado un grupo de trabajo sobre procesos estocásticos y aplicaciones en la Sociedad de Estadística de Investigación Operativa allí pues ya hemos organizado bajo nuestra responsabilidad dos de esas ediciones ya se han realizado realmente tres e impartimos cursos especializados de investigación por ejemplo el próximo pues lo impartiremos sobre cadenas de Markov en epidemias en la Universidad de Lisboa el próximo julio y a nivel pues mucho más mundano la divulgación la divulgación científica ahí pues publicamos algún librito de divulgación científica motivador para incluso personas que no son estudiantes de esta facultad cualquier estudiante de esta facultad se lo puede leer en una tarde si tiene si tiene si tiene ganas y puede observar pues multitud de elementos que no solo manejamos nosotros sino que en general se maneja en matemáticas en biología o pues lamentablemente en los problemas que nos han surgido los últimos años en la pandemia y como no nos podemos estar callados pues también publicamos algún articulito pues en alguna plataforma digital El País The Conversation o la Fundación BBVA pues cuando nos lo solicitan y cuando nos lo solicitan pues en nuestro blog ahí lo tenéis el blog donde podéis encontrar información sobre el grupo a todos los niveles y tenéis también mi correo electrónico si necesitáis alguna cosa pues ahí estamos muchas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición si hay alguna pregunta Muy bien si hay alguna pregunta no sé si has mencionado los proyectos de investigación que tenéis activos si tenéis alguna nacionales o Sí es justo al principio he comentado que estamos desarrollando un proyecto de la Agencia Estatal de Investigación ese es el que nos vertebra a todos luego podemos tener otro tipo de proyectos menores o financiación para realizar ciertas actividades por ejemplo la impartición de estos cursos en la Universidad de Lisboa ellos están financiados nos pagan pero son colaboraciones puntuales luego otros miembros del grupo pueden tener proyectos dentro de estas mismas líneas semejantes pero este es el que vertebra este es el propio y es el bandera por decirlo de alguna manera que es continuación de toda la financiación que hemos recibido de la Agencia Estatal de Investigación desde hace pues 25 años y una curiosidad el autor del libro tienes dos libros con M de León es Manuel de León Sí es Manuel de León sí 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 muchas gracias gracias a ti gracias 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 ¿Está funcionando? ¿Ve? Una batalla completa, puede ser esto. Vale, estoy presentando. Te presentas, ¿no? ¿Continuamos? ¿Continuamos? Sí, ahora. Nuestra profesora Begoña Vitoriano y hablará sobre modelos de decisión en logística y gestiones de desastres, logística humanitaria. Gracias, Javier. Bueno, yo voy a presentar efectivamente la línea de investigación que tenemos. Tenemos un grupo de investigación que se llama modelos de decisión en logística y gestión de desastres, logística humanitaria. El nombre viene a decir modelos de decisión, modelos matemáticos para tomar decisiones y veníamos de estar trabajando en temas de logística, de logística comercial en general, y fuimos ampliando hasta que, digamos, que ha quedado la parte más grande, la parte de la gestión de desastres. ¿Vale? Bueno. A ver. Sí. En realidad, nuestra idea era buscar las aplicaciones de las matemáticas para mejorar el desarrollo. Por distintas razones, veníamos trabajando en paralelo, llevando cosas en desarrollo, y nuestra preocupación, de las dos profesoras que iniciamos esta línea, era trabajar y cómo mejorar el desarrollo y mejorar la vida de la gente que es más vulnerable y tiene más dificultades. Y ahí nos topamos con que cada vez que hacíamos algo de desarrollo llegaban los desastres y se llevaba por delante todo, todo lo que pudiéramos hacer en este tema. Lo cual, bueno, pues a partir de un trabajo fin, un proyecto fin de carrera en una escuela de ingeniería que estaba yo entonces, que me habló de la logística de los desastres, entonces orientamos, fuimos orientando cada vez más la orientación en el trabajo en este tema. ¿Vale? Bueno, esto no pretendo que lo leáis, ni nada por el estilo, realmente no es fácil, pero cada cuadrito que veis ahí es un problema distinto sobre el que trabajamos. Es decir, trabajamos en logística de desastres en la parte de preparación y la respuesta temprana con modelos de localización, modelos de investigación operativa y ciencia de datos para hacer escenarios de desastres y demás. Sería este primer bloque. Eso, fundamentalmente, también en otros temas, pero hemos hecho ese trabajo en una tesis, la tesis de Adán Rodríguez. Después tenemos también este más de ciencia de datos con clasificación difusa, sobre la predicción de consecuencias de un desastre una vez que ocurre, en el momento que ocurre, para hacer una predicción de los fallecidos y, en resumen, de la magnitud del desastre para que se puedan tomar decisiones de lo que hay que activar. Después tenemos una línea que, gracias a un proyecto europeo que tuvimos en 2016, una línea muy activa también en incendios forestales. De hecho, sería esta parte, en la parte previa en prevención, mitigación, donde lo trabajamos en dos tesis, en la tesis de Javier León y en la tesis de Adán Rodríguez también, con dos puntos de vista para resolver el problema de dónde actuar antes de que haya un incendio para evitar la propagación posterior y que se convierta en un gran incendio. Después trabajamos también en la parte de la respuesta al desastre. En la respuesta al desastre hemos trabajado con varios modelos en lo que es la distribución de ayuda humanitaria. Sería este, aquí veis el mapa de Haití, estas son unas inundaciones en Pakistán, por ejemplo. distintos modelos dependiendo del detalle y del contexto. Por ejemplo, el último artículo que tenemos en esta línea era para contextos inseguros donde hay asaltos y los camiones tienen que trabajar formando convois. Estamos trabajando también en el área de evacuación, evacuación en desastres, pueden ser inundaciones, pueden ser incendios y demás, donde, bueno, recientemente se ha publicado un artículo en 2023 que se me ha olvidado ponerlo ahí, ahora lo muestro, y hay una tesis en curso trabajando en la respuesta a los incendios en la hora de hacer las rutas que tienen que hacer las brigadas y dónde tienen que poner los controles para parar la propagación del incendio. Sería esta parte. Respecto a la recuperación y el desarrollo, bueno, hemos trabajado también en recuperación de infraestructura, modelos para recuperar la infraestructura y lograr la conexión de zonas que se quedan aisladas después de un desastre como un terremoto. También en el desarrollo de electrificación rural, ya de tipo desarrollo, en electrificación rural en zonas remotas donde no llega la red eléctrica, con sistemas solares, que lo hemos hecho en Marruecos, con una empresa que estaba instalando en Marruecos. ¿Vale? Y luego trabajamos sobre logística general. Logística general ya fuera de los desastres, como digo, al principio lo era todo y cada vez se ha ido quedando la parte más pequeña, pero trabajamos, por ejemplo, en redes de vehículos eléctricos, las redes para poner las bases de carga y demás. Hemos trabajado mucho en generación de energía eléctrica, transporte marítimo, transporte por ferrocarril, agricultura y problemas de orientación que lo estamos aplicando, por ejemplo, en la parte de los incendios, pero también, pues, por ejemplo, para temas de turismo y recorridos, a crear recorridos, en general, en seguridad, safety and security, que en español es un poco difícil de decir, es seguridad y seguridad, pero es protección y seguridad, podríamos decir. ¿Vale? Y estamos también desarrollando otros estudios como índices de desarrollo medioambiental, ¿vale? Y demás. ¿Qué usamos? En general, usamos modelos de investigación operativa, de optimización y de estadística y ciencia de datos. He puesto en particular, porque han sido años de colaboración con una empresa, el tema también de hacer turnos de personal para, bueno, turnos de personal, previsión de demanda y turnos de personal para restaurantes de comida rápida, pues, es una aplicación que está en web, que está funcionando, está en producción y donde, bueno, pues, le meten los trabajadores, las demandas y demás y le dice los turnos que deben hacer. No es para un restaurante, es una empresa que da servicio. Bueno, ¿y dónde están las matemáticas? Aquí, pues, en todas partes. En todas partes, realmente, todo lo que estamos haciendo es planificación y operación y trabajamos con gestión de información, con sistemas de información geográfica, trabajamos también con compañeros de la sección departamental de Astronomía y Geodesia, incertidumbre, riesgos, con lógica difusa, probabilidad, estadística, toda la parte sería de ciencia de datos y luego la parte de investigación operativa, todos los modelos de ayuda a la decisión, decisión multicriterio, modelos dinámicos, estimación y control, optimización, programación matemática y heurísticas, porque la idea es que se usen la realidad. Bueno, algunos ejemplos de trabajos, las últimas tesis que se han leído en 2020 y 2021, Javier León, era programación matemática con incertidumbre y criterios múltiples para el desarrollo y para gestión de incendios forestales, con el profesor John Hernan del Royal Melbourne Institute of Technology en Australia, que era una tesis en cotutela, la de Adrán Rodríguez Martínez, 2021, de modelización estocástica a generación de escenarios para gestión de desastres. En curso tenemos tres, de Adolfo Urrutia, meteorísticas para el problema del diseño de las rutas del turista, es un problema de orienting problem, con Viviana, bueno, tiene un nombre general, pero estamos trabajando en lo que es la respuesta a los incendios forestales, ¿vale?, con un modelo de programación matemática, modelo, bueno, un modelo, varios, ¿vale?, y que tendremos que resolver con meteorísticas, y Juan José Lastra, que está trabajando sobre nuevos métodos exactos y software para un problema de corte, ¿vale?, últimos artículos, no hay que leerlos todos. Quiero amargaros un poquito los temas, por ejemplo, este que tenemos aquí que es de evacuación, este que es de fire suppression, ¿vale?, de parar los incendios, este que es sobre prescribed burning, una metodología de prevención de incendios, este es de vehículos, del routing de vehículos, aquí tenemos también otro de trabajo en prevención de incendios y tenemos también los del problema del orienting problem que os estaba comentando antes del turismo y aquí tenemos, por ejemplo, el de la electrificación rural. Los proyectos que, últimos proyectos que tenemos, ya termino el europeo y tenemos el proyecto del plan nacional que tenéis aquí, LOC4D, que es el que nos da la principal cobertura de trabajo y tenemos contratos, contratos con empresas, contratos de investigación y desarrollo, en particular, hemos tenido, como os he dicho, mucho tiempo modelos de decisión y ciencia de datos en el sector de la restauración, el año pasado hemos trabajado en la evaluación medioambiental de proveedores para EDP y ahora estamos por iniciar uno en la contraxa de definición de estratificación y ajuste tras el proceso de datos del tercer inventario nacional de erosión de suelos y además pues hacemos más cosas en el grupo una de ellas es aprendizaje servicio tenemos un proyecto hemos desarrollado un proyecto de Sema Redes de Solidaridad Comunitaria en Pandemia el Banco de Alimentos del Barrio de Lavagapiés que nos pidieron colaboración y ayuda esta tarde lo presentamos en las jornadas de aprendizaje servicio entre María Teresa Ortuño y yo trabajamos en educación para el desarrollo un máster en estadística en Mozambique ahí tenemos a Alfredo estudiante del máster en estadística en Mozambique que ha venido a hacer su trabajo fin de máster y el año pasado tuvimos un ciclo de conferencias en Maputo de estadística y ciencia de datos para el desarrollo y trabajamos en un voluntariado con un voluntariado internacional de la Comunidad de Madrid con la Universidad de Pedagógica dentro de este contexto que bueno esperemos que tengamos dos plazas este año y que alguien que está aquí pueda ir a colaborar en este voluntario internacional ¿no Dani? luego aparte tenemos también trabajo en innovación docente hacia la creación de una todos los años tenemos algún proyecto de innovación docente en particular muy activa María Teresa Ortuño el último en el que estamos hacia la creación de una comunidad docente de aprendizaje en el área de estadística investigación operativa y este año en uno que han concedido recientemente una colaboración con el IMI en proyecto de control y seguimiento de la calidad de la producción científica del IMI y bueno estos son los seis miembros ahí estoy yo misma Teresa Ortuño Gregorio Tirado Javi Martín José María Ferrer y Viviana Granda Gregorio está en Económicas y José María está en Medicina ¿vale? y aquí el grupo que había hace unos años Javi León sigue en el grupo Federico también Adán también pero ahora mismo pues están en una empresa en la Universidad de Cardiff o en o preparando posiciones de de secundaria por su vocación entonces bueno siguen en el grupo pero vamos bueno han decidido tomar otros caminos ¿vale? sí tenemos previsto incorporar más gente en concreto pues Nuria nos ha dicho que tiene interés y otros compañeros que quieren integrarse en el grupo aparte de otras tesis que tienen que comenzar y demás y ya gracias gracias Begoña ¿hay alguna pregunta? yo tenía curiosidad cuando hacéis un proyecto en un país extranjero ¿tenéis algún tipo de financiación de exteriores o o del propio país ¿dónde vais? a ver el máster de estadística en Mozambique es el tercero que hemos puesto el primero empezó en El Salvador segundo en Perú y el tercero es en Mozambique en ese caso iniciamos en principio era una ONG y conseguía algunas subvenciones como ONG pero vamos ya últimamente este de Mozambique empezó con una acción integrada de la ICID de la Agencia Española de Cooperación Internacional pero llegó la crisis en España y nos la cortaron nos cortaron la ayuda a mitad del máster después de haber dado solo el primer año y desde entonces la financiación es cada año solicitando los proyectos de cooperación al desarrollo es verdad que tenemos una cierta experiencia para saber los objetivos y demás y nos ayuda también el CIMPA Centro de Investigación Matemática Pura y Aplicada que es una catedra UNESCO la sede está en Francia pero España participa con algo puntual la fuerza la lleva la Complutense y la propia Universidad Pedagógica que es la que nos acoge y nos da alojamiento manutención y demás o sea realmente ya tiene una parte muy importante y la Universidad Complutense pues bueno te lo dejo porque es que este funciona mal abrimos este de aquí se puede hacer que se puede hacer de pie muy bien pues nuestra siguiente ponente es la profesora Isabel Molina Peralta y hablará sobre estimaciones en áreas pequeñas de indicadores de pobreza muchas gracias bueno muchas gracias por la organización del evento y que nos da la oportunidad de mostrar nuestros temas de investigación y bueno pues mi tema de investigación principal es la estimación en áreas pequeñas y sobre todo su aplicación a la estimación de indicadores de pobreza y desigualdad tenemos un proyecto del ministerio que se llama cartografía de la pobreza bajo escenarios complejos que es en colaboración con un profesor Juan Miguel Marín que está en la Carlos III tenemos un contratado FPI asociado al proyecto que está haciendo la tesis en este tema y bueno pues varios colaboradores externos tiene mucho que ver con el tema anterior también pues está digamos muy relacionado con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible puesto que hay varios objetivos en los que mi trabajo bueno este trabajo nuestro trabajo tiene importancia concretamente es un tema muy demandado por organismos internacionales como el Banco Mundial Naciones Unidas y de hecho llevamos colaborando ya bastantes años con el Banco Mundial también con diversas comisiones económicas de Naciones Unidas y bueno hemos colaborado también con muchos institutos de estadística a lo largo del mundo bueno yo voy a comenzar con un ejemplo vale voy a introducir el tema principal que trata sobre estadística y lo voy a ilustrar con este ejemplo en España la encuesta que se utiliza para dar estimaciones de indicadores de pobreza es la encuesta de condiciones de vida vale esta encuesta está armonizada en todos los países de la Unión Europea y bueno pues aquí bueno voy a mostrar datos de 2006 y en ese año pues el tamaño muestral total de la encuesta en toda España eran 34.389 personas y bueno uno de los indicadores que se estima con esa encuesta es la tasa en riesgo de pobreza que no es más que la proporción de individuos con renta por debajo del umbral de la pobreza vale entonces el umbral de la pobreza en ese año bueno se calcula de forma estándar digamos en todos los países de la Unión Europea ese umbral de la pobreza se calcula como el 60% de la mediana de la renta disponible equivalente que es la medida de renta que se usa que es la renta del hogar se asigna bueno se divide entre una medida digamos del tamaño del hogar y se asigna el mismo valor a todos los que conviven en el mismo hogar esa es la medida de la renta la mediana se calcula el 60% eso es el umbral de la pobreza entonces en ese año ese umbral bueno esto es anual eran 6.557 euros este año está alrededor de unos 10.000 euros anuales es decir que el que tiene renta por debajo de eso está en riesgo de pobreza y con ese umbral ese año aproximadamente el 20% según la encuesta de condiciones de vida el 20% de la población eso es una estimación obviamente estaría en riesgo de pobreza de hecho este año curiosamente sale una ha salido una estimación muy similar es decir hemos ido mejorando desde 2006 y luego hemos vuelto a empeorar y estamos como en 2006 según los datos que he visto de la encuesta de condiciones de vida de este año claro ese dato a nivel nacional tiene bastante precisión puesto que está basado en más de 34.000 datos que es bastante tamaño muestra suficiente para estimar a nivel nacional pero si queremos desagregar por comunidades autónomas o incluso más porque claro hay comunidades autónomas muy grandes como Andalucía como Castilla-La Mancha quizás Sevilla no tiene el mismo nivel de pobreza que el resto de provincias de Andalucía es decir necesitamos tener más detalle y qué pasa hay diferencias entre hombres y mujeres vale bueno pues si desagregamos por provincias y por género nos encontramos con lo que muestro aquí en esta tabla he seleccionado las provincias cruzadas por género de menor tamaño muestral de tamaños muestrales en el primer cuartil en la mediana tercer cuartil y el máximo es una muestra digamos un resumen quiero decir bueno pues como podemos ver en la provincia de Soria sólo 17 mujeres esto es mujer esto es varón 17 mujeres fueron muestreadas de esas ¿cuántas están por debajo del umbral de la pobreza? bueno pues nos ha salido seis como podía haber salido cero obviamente es un tamaño muestral que es insuficiente para dar una estimación fiable de la tasa de pobreza en Soria como consecuencia digamos los estimadores que nosotros llamamos directos que son los que se obtienen habitualmente en los institutos de estadística sin aplicar las técnicas que voy a mencionar son los estimadores que usan sólo los datos que hay dentro de esa área pues como podemos ver esto es el error relativo el coeficiente de variación no es más que el error relativo de mi estimación el error relativo de la estimación para Soria supera un 50% de lo que voy a estimar eso es un error inaceptable de hecho ya para el cruce entre provincia y género con el tamaño muestral en el primer cuartín ya tenemos un error relativo que supera un 20% 20% está establecido que ya a partir de ese nivel digamos ese dato no es fiable y por tanto estos datos a nivel provincial y por género y mucho menos por género no se publican es decir la encuesta de condiciones de vida sólo da datos hasta comunidades autónomas pero no hay más desagregación en España las técnicas que voy a mostrar en un momento podemos ver cómo su error relativo se reduce considerablemente considerablemente en esta aplicación de hecho se reduce el error en todos los dominios donde uno estima en todas las provincias cruzadas por género y se reduce especialmente en los dominios con menor tamaño muestral bueno pues esta es la idea de las técnicas de estimación en áreas pequeñas necesitamos conseguir estimaciones digamos con menor error que las estimaciones que llamamos directas que sólo usan los datos dentro del área bueno necesito introducir brevemente un poco el esquema sobre el que trabajamos trabajamos bajo poblaciones finitas igual que se hace en los institutos nacionales de estadística es decir aquí es una población finita de tamaño n es decir un conjunto de individuos se supone que está particionada de subpoblaciones que vamos a llamar indistintamente dominios o áreas son digamos a donde queremos estimar de tamaños poblacionales n1 n sub de mayúscula y sub de i va a denotar el valor de la variable de interés pongamos la renta para el individuo yésimo dentro del dominio de el dominio o área de y si recogemos en un vector los valores de la variable de interés para todos los individuos en un área pues ese vector lo llamo y sub de negrita y entonces el objetivo es estimar funciones generales de ese vector ¿vale? casos bueno yo las llamo aquí delta d casos simples indicadores relativamente simples son digamos los que se obtienen con funciones lineales de este vector y de negrita como totales o medias ¿vale? pero digamos que hay muchos indicadores de pobreza y desigualdad que son funciones bastante más complejas que simples totales y medias aquí he puesto un ejemplo de una familia de indicadores de pobreza dentro de la cual están varios de los indicadores que se suelen estimar habitualmente como la tasa en riesgo de pobreza y otros y esta familia digamos que depende de un parámetro alfa para cada valor de alfa tengo un indicador diferente y voy a describir los más utilizados ¿vale? bueno aquí E sub de iba a denotar una medida del poder adquisitivo del individuo y en el dominio de como puede ser la renta o el gasto el banco mundial usa el gasto que en inglés es expenditure por eso lo llamo Z es el umbral de la pobreza y entonces el indicador de pobreza que se llama esta familia se llama familia FGT porque fue definida por Foster, Greer y Thornberg en un artículo en econométrica como una familia de indicadores de pobreza que tiene buenas propiedades matemáticas y pues se define de la siguiente forma el indicador de pobreza FGT de orden alfa para un dominio de no es más que un promedio a lo largo de todos los individuos de estos de este producto de dos factores este alfa que define digamos el indicador para cada valor de alfa tengo un indicador diferente este alfa es no negativo pero puede valer cero para alfa igual a cero este paréntesis digamos vale uno y esto no es más que una función indicadora que vale uno si la renta si el poder adquisitivo de la persona está por debajo del umbral establecido y cero en caso contrario y entonces para alfa igual a cero lo que se obtiene es la proporción de individuos con renta por debajo del umbral de la pobreza que es lo que se denomina habitualmente tasa de incidencia de pobreza o tasa en riesgo de pobreza para alfa igual a cero para alfa igual a uno sí que aparece este paréntesis y aparece multiplicado al indicador de estar por debajo del umbral de la pobreza que sólo vale uno cuando e es menor que z por tanto este sólo va a aparecer cuando aparece digamos el numerador es positivo es decir la renta está por debajo del umbral y esto no es más que cuánto por debajo del umbral está la renta de la persona relativa al umbral y en promedio pues es una medida no de la frecuencia de la pobreza de cuántos pobres hay sino de cómo de pobre son de la magnitud de la pobreza y eso es lo que se llama la brecha de pobreza estas dos indicadores de pobreza pues se estiman habitualmente por ejemplo por el banco mundial por supuesto hay infinidad de indicadores de pobreza y de desigualdad que no voy a comentar de hecho los métodos que voy a describir son muy generales y se pueden aplicar a prácticamente cualquier función de ese vector y de la renta por ejemplo de un vector y de negrita entonces se dispone de una muestra S que se ha extraído de la población de tamaño n minúscula y esa muestra pues tiene digamos una submuestra dentro de cada dominio o área D donde quiero estimar y n sub D como vemos es el tamaño de la submuestra en el dominio D el tamaño muestral total pues la suma de tamaños muestrales en cada uno de los dominios o áreas donde uno va a estimar y C sub D aquí va a denotar el complemento de la muestra en el área D es decir el conjunto de individuos que no se han muestreado en ese área entonces estimador directo ya lo he comentado es el que se basa solo en conjunto de estimadores que solo usan los datos que hay dentro del área donde quiero estimar y bueno pues estos estimadores son los que se calculan habitualmente en los institutos nacionales de estadística tienen ventajas para digamos cuando se estima a un nivel de agregación grande en plan a nivel nacional o para regiones grandes en los que los tamaños muestrales sean grandes pero tiene el problema que hemos comentado que es cuando el tamaño muestral sea muy pequeño pues van a ser muy ineficientes de hecho van a ser inaceptables y van a ser muy inestables incluso si uno analiza a lo mejor los datos de un año en comparación con los del año anterior quizás la región que aparecía como la más rica puede aparecer luego como la más pobre puesto que el tamaño muestral tan pequeño pues te puede dar lugar a ese tipo de situaciones por ese mismo motivo no se publican esos datos entonces ¿cómo solventar este problema? pues en realidad en total el tamaño de la muestra total sí que es grande entonces la idea es encontrar algún tipo de relaciones entre las áreas es decir asumir ciertas hipótesis de homogeneidad entre las áreas digamos que la tendencia actual es asumir un modelo una distribución de probabilidad para la variable de interés pongamos la renta o una transformación de la renta una distribución de probabilidad con unos parámetros que son comunes para todas las áreas es decir establecer relaciones entre las áreas esos parámetros que van a ser comunes a todas las áreas se van a poder estimar usando el total de la muestra que el tamaño total es suficientemente grande con lo cual voy a poder estimar esos parámetros comunes con suficiente eficiencia y eso va a permitir luego estimar dentro de cada área pues de una forma mucho más eficiente que con los estimadores directos vale o sea que la idea es compartir información entre todas las áreas o bueno pues la unión hace la fuerza o como dicen en inglés en esta literatura se habla de borrowing strength vale bueno los modelos que se suelen utilizar son de este tipo son modelos a dos niveles se asume que digamos la variable de interés dadas unas posibles covariables y dado unos efectos área sigue una distribución de probabilidad que dependen de un vector de parámetros desconocidos ahí estos parámetros son los que van a permitir digamos tomar prestada información porque estos parámetros son comunes para todas las áreas y luego hay un efecto área que mide un poco la especificidad de cada área la heterogeneidad entre áreas que no viene explicada por las covariables que tenga y que se asume también que tiene una distribución de probabilidad que también puede depender de parámetros desconocidos el modelo más simple que fue el primero que fue propuesto para estimar cuando se dispone de datos a nivel de individuo es este modelo que se llama modelo de regresión lineal con errores anidados y no es más que una regresión para la variable de interés podría ser la renta o una transformación billetiva de la renta se asume que esa variable varía linealmente en función de una serie de ecovariables donde ese beta como vemos el vector de coeficientes es común para todas las áreas ahí es donde se comparte o se toma prestada información de las demás áreas porque este parámetro beta se va a estimar con todos los datos luego se incluye un efecto área efecto área que va a ser aleatorio y que sigue una distribución de probabilidad y estas son pues las hipótesis más básicas que se plantearon este digamos la estimación óptima de medias para medias bajo este modelo se hizo ya en 1988 por Batis, Harten y Fuller y luego en un artículo mío con J.N. Carrao generalizamos este trabajo a la estimación de indicadores no lineales generales que incluyen indicadores de pobreza y de desigualdad y actualmente el método propuesto en este artículo es el que está usando el Banco Mundial se adoptó por el Banco Mundial hace dos años y se sigue utilizando y también por varias comisiones económicas de Naciones Unidas para estimar la pobreza a nivel local en el mundo bueno voy a dejar los detalles y voy a mostrar un poco el tipo de resultados que se obtienen bueno voy a mostrar justo una aplicación con los datos de la encuesta de condiciones de vida que he mostrado al principio como variables aquí explicativas hemos usado grupos de edad puede ser nacionalidad española tres niveles educativos el estado laboral y como variable respuesta es una transformación de la renta logaritmo de la renta más una constante y este es el tipo de resultados que se obtienen unos mapas de pobreza con las estimaciones aquí tenemos por provincias y por género lo veis para hombres en la izquierda para mujeres en la derecha y el color rojo más oscuro corresponde a tasas de pobreza que superan un 30% en España y como podemos ver pues sí que hay variabilidad dentro de las provincias de la misma comunidad autónoma por ejemplo aquí vemos que Sevilla pues está bastante mejor que el resto de provincias en Andalucía y bueno pues podemos ver como en Cataluña pues Lleida pues está peor que el resto de provincias esto es con datos antiguos de 2006 pero sorprendentemente hemos vuelto casi a 2006 y mucho me temo que las tendencias o las diferencias entre provincias son similares esto es para la tasa de pobreza y esto es para la brecha de pobreza que mide no cuántos pobres hay sino cómo de pobre son cuánto por debajo del umbral de la pobreza qué porcentaje por debajo del umbral están pero las tendencias son similares y bueno pues todos los temas de investigación en los que estamos trabajando están enmarcados en este tema la tesis que estamos dirigiendo a nuestro contratado FPI William Fernando Acero pues trata sobre este tema estimación en años intercensales por supuesto que para estos métodos es necesario disponer de un registro de las variables auxiliares para todos los individuos de la población un registro o un cerso y entonces los censos se hacen cada 10 años en el mejor caso y puede estar ya obsoleto y entonces estamos viendo cómo sin omitir ninguna fuente de datos sin dejar de lado ninguna fuente de datos cómo corregir el sesgo debido a que el censo puede estar obsoleto temas de correlación espacial sesgo de selección de la muestra falta de respuesta no ignorable estimar las medidas de error de calidad de las estimaciones selección de variables y bueno estimación de indicadores incluso más complejos como uno concretamente que es el que yo creo que se le da más publicidad que es la tasa ROPE tasa en riesgo de pobreza y exclusión social que eso pues no es tan obvio estimarlo como estimarlo usando estas técnicas bueno pues perdón por la tardanza muchas gracias muy bien pues continuamos con el siguiente ponente me voy a poner el pdf que no tiene cortinillas y así voy más al rano lo que tú quieras el powerpoint funciona sin problema sí pero como tiene las cortinillas yo creo que me voy a ir más ligera así bueno pues aquí ¿no? sí y control el bueno esto ya está funcionando sí ¿no? sí ¿no? así continuamos con la siguiente presentación de la profesora Elisenda Molina y hablará de modelos de atribución juego teóricos y aplicaciones redes sociales marketing y machine learning gracias gracias bueno pues buenas tardes yo mi nombre es Elisenda Molina pero voy a presentar la investigación del grupo que aparece ahí teoría de juegos y aplicaciones que la verdad es que se me ha olvidado poner un listado fotos de todos los miembros pero somos un grupo de 11 investigadores senior una parte estamos aquí físicamente realmente pues está el IP que es Juan Tejada y yo misma y también Jorge González Ortega que colabora con nosotros de forma puntual luego hay otro grupo en la escuela de estudios estadísticos que está dirigido por el profesor Conrado Manuel y nosotros nos dedicamos a la teoría de juegos y sobre todo lo que buscamos es desarrollos teóricos pero con un propósito que traten de resolver un problema en algún caso ha sido un problema real o sea en uno de los casos sí que pues ha sido una empresa que se ha puesto en contacto con nosotros para que resolviéramos un problema aplicando la teoría de juegos con lo que nos hemos sentido muy orgullosos que nos pagarán por aplicar el valor de Sable y otras veces son problemas que son realistas o sea que realmente no estamos colaborando con ninguna empresa pero que son problemas que se dan en la vida real entonces en el título que aparece en lo que estamos ahora trabajando que es el último proyecto que tenemos se centra en modelos de atribución juego teóricos y se aplican en los ámbitos que ahí aparecen redes sociales marketing y machine learning los modelos de atribución se pueden definir de forma general de forma muy de forma muy resumida y es tratar de evaluar el impacto que cada uno de los agentes que ha participado de forma conjunta tanto en o bien en la producción en el consumo en bien el impacto que ha tenido cada uno de ellos y eso pues ya veremos usando herramientas matemáticas concretamente de la teoría de juegos casi todas las aplicaciones se pueden englobar en ese ámbito en modelos de atribución pero también tenemos alguna otra aplicación que está en otro ámbito de la teoría de juegos pero bueno antes de seguir lo único que quería es para poder centrar y describir los problemas que tratamos pues definir las palabras clave teoría de juegos que no sabía si los alumnos que asistieran pues iban a tener conocimientos de teoría de juegos va a ser muy muy sencillito los modelos más sencillitos pero sí que algo de teoría de juegos redes sociales marketing que yo creo que no hace falta que todo el mundo pues tiene la idea coloquial de lo que es y el machine empiezo por el grupo el grupo de investigación ya he dicho que se llama teoría de juegos y aplicaciones está clasificado como muy bueno pone ocho pero en realidad ya somos once porque ya pues los doctorandos han ido defendiendo sus tesis doctorales actualmente tenemos cuatro doctorandos uno está con financiación que está en la escuela de estadística Elena Gavilán y el resto están trabajando con lo que realmente están haciendo su tesis a tiempo parcial con lo que con todas las complicaciones que eso conlleva tenemos dos colaboradores externos con los que venimos colaborando trabajando de forma más sistemática y también trabajamos con otros profesores porque hay que decir que la comunidad de teoría de juegos tanto española como europea es muy activa y bueno hemos tenido un parón en la actividad conjunta le gusta mucho reunirse y trabajar conjuntamente con distintos equipos pero bueno en los últimos años todo ha estado un poquito más parado actualmente tenemos un proyecto competitivo del ministerio por tres años pues con 46.000 euros de financiación y luego ya las palabras clave pues que es la teoría de juegos pues son modelos matemáticos que tratan de reflejar situaciones de conflicto y cooperación y más formalmente pues son modelos en los que hay dos o más decisores implicados que son a lo que denominamos jugadores y lo importante es que las consecuencias que la decisión de cada uno de ellos tiene esas consecuencias no van a venir dadas solo en función de lo que ha hecho cada uno de ellos sino que también son consecuencia de las decisiones tomadas por el resto de participantes en esa situación esa es la clave para que sea un juego lo que yo consigo no depende única y exclusivamente de lo que yo hago sino que también va a depender de lo que hagan el resto de participantes y bueno pues estos modelos matemáticos que fueron desarrollados introducidos por von Neumann tenían un objetivo muy ambicioso que bueno no sé si lo han conseguido mirando la lista de premios nobeles de economía pues igual sí que lo han conseguido porque pues casi todos los últimos premios nobeles se dedican a la teoría de juegos su objetivo era muy ambicioso y era pues conseguir que la economía se pudiera denominar ciencia nada se podía denominar ciencia si no tenía el lenguaje formal de las matemáticas por debajo entonces su objetivo era dotar de una base matemática a la economía para que esta pudiera pasar a ser una ciencia entonces bueno tiene aspectos normativos de cómo se deberían comportar los agentes predictivos de cómo se comportarán y también descriptivos como todos los modelos matemáticos se iniciaron y ahí viene un poquito el nombre de teoría de juegos que igual a veces puede parecer poco afortunada pero es que los primeros modelos que planteó Neumann eran sobre juegos de estrategia no juegos de azar porque el azar no tiene una componente estratégica pero sí que hay juegos de estrategia como el ajedrez o el póker y de ahí pues en estos juegos si veis pues son completamente antagónicos o sea uno gana y el otro pierde o tablas pero bueno allí no hay riqueza que se pueda generar para todos o a los conflictos militares son conflictos o situaciones completamente antagónicas y ya de allí pues se dio el salto por el propio Neumann en colaboración con el economista Oscar Mordenster que escribieron en el libro fundacional de la teoría de juegos a lo que sería la aplicación económica y que ahora pues nos inunda en multitud de situaciones igual la que más nos puede sonar o que nos o que nos puede impactar más de cerca es el de los las subastas o el mercado eléctrico por citar algo que nos toca bastante de cerca o lo que he dicho pues repartir costes o beneficios comunes pero quien reparte es por eso trato de usar la palabra atribución no reparto porque lo que reparto o atribuyo también puede ser el papel que juega cada uno de los integrantes de un sistema de votación que poder tiene cada uno de esos participantes que no tiene porque está relacionado por ejemplo con los votos que tiene pero la relación no es del todo directa y también pues tiene otras aplicaciones como puede ser en la evolución de las especies la teoría de juego realmente hay dos campos nosotros vamos a estar casi todo el rato en los juegos cooperativos pero también tocamos los no cooperativos los modelos matemáticos son distintos las herramientas matemáticas son distintas y las situaciones son distintas y en que son distintas en que los juegos no cooperativos se supone que los jugadores o no pueden o no quieren comunicarse no existe la posibilidad de establecer acuerdos vinculantes por ejemplo pueden estar prohibidos en una subasta está prohibido de todas las maneras que los agentes que participen en la subasta se pongan de acuerdo y coludan para hacer sus pujas y el concepto de solución que se maneja es el concepto de equilibrio de John Nash y en los juegos cooperativos que ahora se llaman más coalicionales ahí sí que los jugadores pueden formar coaliciones y al formar coaliciones pues lo que hay que tener claro es que lo que establecen son acuerdos vinculantes y allí los el concepto de solución lo que propone son repartos o atribuciones de lo que pueden conseguir estos miembros los dos tanto la parte cooperativa como no cooperativa está toda en el libro fundacional de Von Neumann y Morgenstern pero el salto realmente lo dio Nash porque Von Neumann lo que le pasó es que tenía una visión muy en bloques pues la situación en la que vivió igual le llevó a pensar eso igual podemos estar otra vez en la misma situación pero una situación completamente antagónica ahí no se generaba nunca una riqueza lo que como la energía lo que uno gana es porque otro lo ha perdido entonces eso es un poquito lo que matemáticamente frenó el desarrollo de los modelos matemáticos de Von Neumann es más sencillito un juego hay en jugadores cada uno de ellos tiene un conjunto de estrategias qué decisiones puede tomar qué es lo que puede hacer cada uno de esos jugadores y cada uno de ellos también tiene una función de utilidad en el libro también lo que hace es desarrollar la teoría de la utilidad que necesitaba para poder obtener estas valoraciones y la clave de lo que he dicho antes lo que obtiene la utilidad que obtiene cada uno de los jugadores no depende únicamente de la estrategia que él ha seleccionado sino que depende también de la estrategia seleccionada por el resto de los participantes y como ya he avanzado el concepto de solución pues más clave o en el que se basa todo es el concepto de equilibrio de John Nash John Fornes Nash Jr. en el que un equilibrio pues lo que todos entendemos por un equilibrio una neupla de estrategias está en equilibrios y una vez que estamos allí ninguno de los jugadores tiene incentivos como para desviarse de forma unilateral de ese equilibrio si se desvía cada uno de ellos de forma unilateral pierde o dicho de otra forma pues cada uno de los jugadores lo que está empleando es la mejor respuesta al resto de estrategias en el equilibrio y este es el modelo más sencillito la solución más sencillita sobre la que luego se hace una construcción pues más complicada y en cuanto a los juegos coalizionales pues todavía más sencillo de contar porque lo que hacen es de alguna manera eliminan del modelo todo lo que es estrategia y como se consiguen las cosas la única información que necesito retener es para cada posible coalición qué beneficio qué utilidad es capaz de conseguir esa coalición para sus miembros y esto es bueno que es una garantía lo máximo que puede garantizarse obtener esa coalición sin contar con el resto de participantes entonces para describirlo solo necesito el conjunto de jugadores y esta función que asigna a cada coalición ese ese beneficio que puede llegar a obtener lo único que se le pide es que la coalición vacía obtenga una utilidad de cero y no necesita nada más todo lo resume en esos numeritos y las soluciones aquí pues suelen ser repartos se asume que o se le pide a esa función que tenga cumpla una serie de propiedades que lo que va a hacer es que le dan incentivos a que se forme la coalición total se ha formado la coalición total como distribuimos los beneficios que se han obtenido entre todos los integrantes y aquí el que dio la solución que fundacional pues que sería el equivalente al equilibrio de NAS pero en la parte cooperativa pues no fue Bonneumann porque para él también aquí se era todo de de suma nula unos ganaban otros perdían es el valor de 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 saple que le dio saple que también es un le dieron el premio nobel no se lo concedieron por el valor de saple se lo concedieron por los mercados de intercambio pero esta es la solución que él propuso es un valor que a cada juego con un conjunto de jugadores fijo pues le asigna una propuesta de reparto que cumple una serie de propiedades aquí la base es todo dar una caracterización axiomática que lo que hace es sustentar con propiedades matemáticas las propuestas que se hacen y que por ejemplo es lo que hace que ahora en machine learning el valor de saple como una forma de medir el impacto que cada una de las características de un individuo ha tenido en la decisión final que sobre ese individuo ha arrojado el modelo pues algo que se está usando mucho ¿por qué? por esas propiedades o sea que las matemáticas aquí son las que le dan un sustento porque le dan un sustento legal hay propiedades objetivas que cumple que cumple esa forma de atribuir la importancia de cada una de las características pues que pueden apoyar que sea esa una buena una buena solución ¿vale? y las propiedades que propuso saple pues son las que aparecen que son muy sencillitas y ya tengo que ir rápido al grano las redes sociales yo creo que todo el mundo tenemos en la cabeza lo que es una red social matemáticamente un grafo conjunto de nodos y las relaciones que son los individuos de la red social y las relaciones que se establecen entre esos individuos uno de los temas que nosotros tocamos es la de la difusión de la información se supone que los miembros de esa red social van a adquirir un producto o se van a creer una noticia o van a a participar en un cierto proyecto en la medida en que también lo hagan sus amigos ¿vale? o sea que si yo me compro un smartphone un iPhone pues igual es porque influenciada porque todos mis amigos tienen un iPhone que me lo han estado enseñando ¿vale? entonces en este contexto un objetivo un objetivo muy perseguido es el de seleccionar un grupo de individuos que hagan de semilla un grupo de individuos que hagan de iniciadores de esa propagación de compras en cascada del iPhone hasta aquí no hay juegos pero lo que puede ocurrir es que no solo se esté propagando el iPhone sino que se esté propagando un iPhone y un Samsung o que se esté propagando la verdad y se esté propagando una fake news entonces ahí ya sí que aparece un juego porque hay dos individuos que están cada uno de ellos seleccionando un conjunto de individuos en esa red social que usar como propagadores del producto que ellos quieren vender y que el objetivo de cada uno de ellos pues es tratar de lograr la mayor cantidad de adeptos en la red social y eso es una de las cosas en las que trabajamos que es más de la parte no cooperativa tanto en decisiones simultáneas los dos agentes que están compitiendo deciden de forma simultánea que agentes seleccionan como semilla los que influencers son a los que a los que contratan para vender su producto y hay otros modelos de líder seguidor en los que hay uno de los jugadores que es el que actúa de líder que es el que primero selecciona las semillas y el otro jugador que es el que responde lo que pasa es que el líder cuando va a seleccionar su conjunto semilla sabe que hay un seguidor que va a responder con la mejor respuesta a lo que él haya hecho con lo que él va a tener eso en cuenta a la hora de tomar su decisión para que su decisión también sea una mejor respuesta anticipada lo que hará luego el seguidor y este es un modelo que es más adecuado a la propagación y contención de rumores porque normalmente el rumor empieza y luego es el seguidor el que una vez que se ha iniciado el rumor pues trata de contenerlo o también es una aplicación a los incendios forestales y bueno esto es en lo que estamos trabajando ahora nosotros y dirigimos una una tesis y luego sería la parte de la parte más de atribución también una red social pues teniendo en cuenta tratar de medir la importancia de cada uno de los nodos en una red social no solo teniendo en cuenta la estructura de las relaciones la estructura de la red del grafo de relaciones sino también para qué sirve esa red social porque están los individuos relacionados de esa manera no es lo mismo en la red social de trabajo que de amigos o que política y aquí pues también usamos la teoría de juegos y tenemos varios frentes abiertos pues redes sociales que se llaman signadas en las que hay relaciones de afinidad pero también de incompatibilidad las líneas rojas que se establecen y en aplicaciones en marketing pues lo que hemos hecho que esto es por lo que sí que tuvimos un contrato con una empresa americana de análisis de audiencias y es pues cuando ahora antes era impensable pero como ahora cada vez que compramos algo saben perfectamente el camino que hemos seguido hasta llegar a esa compra pues si pues aquí lo que hacían era eran capaces de medir cuántas veces cada uno de los individuos que habían adquirido un cierto producto habían visto ese producto anunciado en diferentes canales de televisión de canales de televisión de estas de pago americanas que hay un montón de ellas entonces el problema de atribuciones bueno cuanto del beneficio generado por todas esas ventas por todas esas conversiones que se han producido qué parte se puede atribuir a cada uno de los canales anunciantes teniendo en cuenta que el anuncio se ha podido ver una o dos veces y en diferentes canales y en el machine learning pues lo que he dicho antes los modelos de machine learning son modelos de caja nero te metes un montón de características y te dan una respuesta te ha dado o no te ha dado el crédito y pues hay regulaciones europeas que dicen que todos tenemos derecho a que nos expliquen por qué nos han denegado un crédito entonces pues lo que se trata en los modelos de explicabilidad es de tratar de ver qué impacto ha tenido cada una de las características mías propias son modelos de explicabilidad local ha tenido en la decisión final del banco de denegarme el crédito y ya se ha dicho pues aquí se usa el valor de esa play y nosotros lo que estamos tratando de ver es cómo general y trabajar con generalización de valor de esa play que miden la interacción entre jugadores cómo cambia la contribución que tú haces en función de que yo esté o no esté presente en esa coalición puede que seamos sustitutos y si yo ya estoy tú no pintes nada o que seamos todo lo contrario que nos complementemos y el hecho de que tú estés en esa coalición hace que mi participación sea mucho más valiosa y esto pues un poquito para ver para analizar la interacción entre características pues que por ejemplo en estudios de morbilidad es muy importante ver porque muchas veces que las características de forma aislada no son claves sino que realmente lo que llevan a un resultado fatal ha sido la combinación de más de una de ellas de forma simultánea y bueno estas son algunas de las publicaciones y siento haberme pasado eso es todo muchas gracias gracias Bueno, en realidad es... Bueno, nuestro último ponente de esta primera sesión es el profesor José González Llorente que nos hablará de teoría geométrica de funciones Bueno, gracias al al vicedecanato de investigación por la invitación en particular al profesor Soria Bueno, yo soy profesor del Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada El título de la presentación en realidad está acogido del título del proyecto de investigación ministerial al cual pertenezco Mañana en la presentación de la profesora Carro ella incidirá en el grupo UCM En cuanto a este proyecto pues bueno, el título como veis se llama Propiedades Estocásticas en Teoría Geométrica de Funciones Es un grupo pequeño compacto formado por cuatro investigadores senios de los cuales somos dos COIP uno en la Autónoma de Barcelona otro que soy yo luego hay otro profesor en la Autónoma y otra profesora en la Universidad de Cádiz y actualmente hay cuatro investigadores postdoctorales uno de ellos es Ángel Arroyo que es profesor ayudante doctor aquí actualmente y al cual yo le dirigí la tesis hace unos años Bueno, estos son algunos contactos internacionales evidentemente en la investigación matemática la porosidad es un factor importante y se manifiesta pues forma de colaboraciones de visitas de congresos etcétera etcétera entonces aquí hay una lista bueno pues de algunos de nuestros contactos a nivel internacional por supuesto también hay otros muchos a nivel a nivel nacional y luego pues yo ya quisiera entrar un poco en materia en contenido más de carácter más matemático entonces lo primero quizás es explicar qué es esto de la teoría geométrica de funciones no voy a dar una definición porque es un área amplia que se puede mirar desde distintos puntos de vista pero sí quisiera aportar tres claves de lo que bueno de lo que significa para nosotros para este grupo entonces uno de ellos efectivamente alude al título geométrica funciones bueno pues eso quiere decir que hay funciones que están definidas en cierto dominio que puede ser pues un dominio del plano complejo del espacio euclidio perdón incluso un espacio métrico y pues se estudian las interacciones entre ciertas clases de funciones definidas en ese dominio y las características geométricas del dominio eso sería un punto importante otra dirección es el estudio del tamaño de ciertos conjuntos relevantes asociados pues también a ciertas clases relevantes de funciones por ejemplo pues uno puede considerar las funciones continuas las funciones continuas en general no son no tienen por qué ser derivables en ningún punto pero qué pasa si añadimos hipótesis extras es decir si bueno si consideramos clases un poco más fuertes de funciones no solo continuas sino algo más entonces pues uno puede preguntarse como en cuántos puntos la función es diferenciada en muchos en pocos etcétera y luego una tercera clave que es que ha sido importante en nuestra en nuestra investigación es la es la probabilidad es decir las 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 intuiciones interpretaciones y conexiones probabilísticas que aparecen a veces de forma bastante natural en muchos problemas de de teoría geométrica de funciones bueno esto es una pequeña lista de algunas áreas de investigación líneas de investigación en las cuales hemos desarrollado desarrollamos nuestro trabajo una muy importante es el comportamiento frontera con esto queremos decir que por ejemplo uno está estudiando las propiedades de cierta clase de funciones definidas en un dominio abierto el espacio euclidio por ejemplo las funciones solo morfas en el disco unidad abierto entonces en principio no están definidas en la frontera en la circunferencia pero uno se puede preguntar bueno pues qué se puede decir del comportamiento de esas funciones cuando uno se acerca a la frontera otro de ellos es que ya lo he mencionado antes es el caso de la diferenciación de funciones reales el estudio del tamaño de los conjuntos donde ciertas clases de funciones reales son diferenciables otro de ellos que aparecerá un poco más adelante es el estudio de ciertas propiedades de la media relacionadas con ecuaciones en derivadas parciales no lineales bueno los que recordéis las asignaturas de variable complejo de ecuaciones en derivadas parciales pues ya sabéis que las funciones armónicas se caracterizan por una propiedad de la media entonces es bastante natural preguntarse qué ocurre con otras ecuaciones en derivadas parciales más complicadas y por último hay un bueno otra línea que bueno pues que se está desarrollando bastante en los últimos años y es a la cual yo me voy a referir ahora con más detalle porque bueno pues bastante sencilla de plantear ¿no? que es lo que llamo la teoría de potencial discreta bueno ya en las charlas anteriores pues han aparecido pues algunas ideas que yo voy a volver a mencionar ¿no? y en el mundo de hoy en el mundo que se nos viene encima pues hay dos dos conceptos dos palabras que son claves son datos y relaciones ¿no? entonces los grafos pues son un instrumento matemático especialmente bien diseñado para describir bueno pues estos dos conceptos entonces bueno pongamos que tengo un grafo G no voy a entrar en lo que es un conjunto de nodos y de relaciones entre nodos ¿no? y pongamos que bueno pues tenemos cierta función de valores reales definida en el en el grafo que puede tener un significado diverso por ejemplo pues en cuestiones de procesamiento de imágenes que tenéis aquí aquí más abajo pues puede ser una típicamente una intensidad luminosa pero bueno hay otras muchas aplicaciones ¿no? desde las más clásicas de circuitos eléctricos o caminos aleatorios hasta discretización de ecuaciones en derivadas parciales procesamiento de imágenes como acabo de mencionar y bueno y también machine learning y bueno en este sentido pues comentaré algo ahora un poco más adelante ¿no? bueno ¿qué es la teoría de potencial discreta? bueno el origen de la teoría de potencial discreta es el estudio de funciones armónicas discretas es decir funciones armónicas en grafos entonces para eso pues uno comienza definiendo el aplaciano discreto que aquí tenemos un dibujo muy simplificado tenemos un nodo zeta y sus vecinos estos zeta j entonces definimos el aplaciano discreto en zeta pues como la discrepancia entre la media aritmética de los valores en los vecinos y el valor en el punto y decimos que la función es armónica pues cuando esta discrepancia es cero o lo que es lo mismo cuando el valor en el punto pues es exactamente la media aritmética de los valores en los vecinos bueno en las funciones armónicas aparecen bueno hay muchas motivaciones pero voy a mencionar muy brevemente dos de ellas una a la que ya me he referido antes he mencionado antes de pasada que es bastante clásica que es el caso de los caminos aleatorios y otra que da pie a generalizaciones y líneas de investigación más recientes que es la de minimización de energías entonces en cuanto a a los caminos aleatorios como como aparecen funciones armónicas relacionadas con caminos aleatorios pues de una de una forma muy natural aquí por ejemplo tenemos un dibujo muy simplificado de un un grafo finito en el cual hemos distinguido una parte de la frontera que son estos nodos rodeados en azul este es un subconjunto de la frontera del grafo al que vamos a llamar E y que tenemos fijo entonces consideramos un camino aleatorio por esto entendemos pues un camino en el cual desde cada punto pues nos podemos mover a los cuatro vecinos dados por los cuatro puntos cardinales con la misma probabilidad probabilidad un cuarto en este caso y la pregunta que nos hacemos es cuál es la probabilidad de que saliendo desde un punto determinado Z pues alcancemos por primera vez la frontera de este dominio en el conjunto E y a esa función la llamamos U de Z entonces un cálculo elemental muy sencillo con probabilidades condicionadas pues dice que esta función U de Z pues cumple esta propiedad de la media viene dada por la media aritmética de la función en los cuatro vecinos es decir en la notación que acabamos de introducir pues es una función armónica por tanto aquí tenemos una conexión entre bueno funciones armónicas y probabilidad que es una conexión que también pues es muy fructífera en el en el contexto continuo yo estoy hablando aquí del contexto discreto pero en el contexto continuo tenemos si reemplazamos camino aleatorio por movimiento bruniano pues tenemos exactamente la misma interconexión digamos bueno la otra la otra motivación que quería mencionar tiene que ver con la minimización de energía y es que las funciones armónicas se pueden ver también como minimizadoras de energía ¿qué queremos decir con esto? bueno pues pongamos vuelvo a esta este dibujo básico en el que tenemos un nodo y sus vecinos pongamos que tenemos definida la función en los vecinos es decir los valores estos u de zeta j pongamos que ya nos vienen dados y nos preguntamos ¿qué valor debería darle al nodo zeta el valor de la función en el nodo zeta para minimizar algo cierta cantidad algo a lo que vamos a llamar una energía bueno entonces un candidato clásico motivado por la física es lo que llamamos la dos energía que es simplemente pues la la suma de las de las desviaciones cuadráticas ¿vale? entonces un cálculo muy sencillo muy sencillo muestra que cuando minimizamos en t esta dos energía pues ese mínimo se alcanza exactamente cuando t es la media aritmética de los valores en estos nodos vecinos con lo cual llegamos efectivamente a que las funciones armónicas son minimizadoras de esto esta que hemos llamado aquí dos energía bueno entonces esto desde el punto de vista estrictamente matemático plantea preguntas muy naturales y es una de ellas y la bueno la que voy a comentar muy brevemente aquí es ¿qué pasa cuando consideramos otras energías? es decir ¿qué pasa cuando consideramos otros otros exponentes? por ejemplo para un p entre uno infinito pues uno puede considerar las discrepancias elevadas a t o también uno puede considerar la norma infinito es decir los máximos de las discrepancias para todos los valores que es esto que llamo aquí infinito y ep entonces esto hay que entenderlo como energías pues no lineales ¿qué ocurre cuando minimizamos estas energías no lineales? bueno pues por ejemplo en el caso p igual a infinito pues un cálculo bastante sencillo y explícito muestra que el mínimo se alcanza cuando el valor de t corresponde a esta cantidad que es algo que bueno si si tengo bien entendido pues los una cantidad con la que los estadísticos trabajan de forma habitual no lo llaman creo el mid range simplemente tomar el el máximo de los valores los vecinos el mínimo y y y considerar la la medida aritmética esto es el caso p igual a infinito y en el caso p entre un infinito pues el la solución no es explícita sino que viene dada de una forma implícita es decir el minimizador pues cumple esta esta ecuación que tenéis aquí que es una ecuación pues no lineal dada en forma implícita pero pero dados los valores u de z a j pues existe un único t que cumple eso bueno todo esto nos lleva a definir versiones no lineales del laplaciano es decir el laplaciano discreto que son este delta infinito y este delta p que tenemos aquí vale entonces el delta infinito pues como veis es es la pues la discrepancia entre esta media no lineal dada por el mid range y el valor y el valor de la función en el nodo y bueno pues el el laplaciano p pues viene dado por esta esta condición implícita de aquí y vamos a llamar a la función p armónica pues cuando el correspondiente p laplaciano es cero entonces una una observación importante es que cuando p es igual a dos no hemos hecho nada nuevo sino que recuperamos la teoría lineal es decir el laplaciano el laplaciano clásico y por tanto las funciones dos armónicas pues con esta notación son simplemente lo que antes llamábamos funciones armónicas luego otro otro punto importante es que pues las funciones p armónicas las podemos entender como bueno o bien como soluciones de ciertas versiones discretas de ecuaciones en derivadas parciales igual que el laplaciano y también las podemos entender como soluciones de ciertas medidas no lineales en el caso lineal pues no sale en laplaciano y en el caso no lineal pues no salen estas funciones p armónicas y por supuesto lo que hemos hecho es definirlas de manera que sean minimizadores de la energía correspondiente de estas sub bueno entonces ya voy acabando también otra pregunta obvia que aquí uno se puede plantear y si esto es un puro artefacto matemático o si tiene otras aplicaciones y efectivamente pues tiene aplicaciones en machine learning y en procesamiento de imágenes que se están desarrollando bastante en los últimos años y tienen que ver con el llamado problema del etiquetado entonces imaginaros un grafo en el que nuestro objetivo es etiquetar numéricamente todos los nodos por ejemplo pensad que son píxeles y en cada píxel pues tiene una intensidad luminosa entonces claro etiquetar todos los nodos es muy costoso es muy costoso porque exige muchas mediciones y el grafo es grande entonces lo normal es que tengamos pocas etiquetas aquí en este dibujo pensad en las etiquetas como nodos de colores olvidémonos de los colores simplemente colores y grises entonces los puntos etiquetados son los nodos con colores entonces aquí veis que tenemos muy pocas etiquetas entonces ¿cuál es el problema que se plantea? bueno pues extender de una forma eficiente las etiquetas a todo el grafo y claro ¿extender cómo? bueno pues eso se puede hacer de muchas maneras pero una de ellas bastante natural teniendo en cuenta lo que hemos comentado antes es considerar extensiones que minimicen cierta energía es decir no cualquier extensión sino extensiones minimizadoras otra cuestión nada trivial es cómo hacerlo ¿vale? y por eso aquí veis en este dibujo pues aparecen como bueno un primer paso y luego pues ya digamos la solución final ¿no? esto quiere indicar pretende indicar pues que a veces a la solución pues se llega por algoritmos en varios pasos y finalmente el último paso pues corresponde a la solución minimizadora que nos hemos dado con el criterio minimizador que hayamos elegido bueno pues como decía antes esto es un problema pues que se está bueno hay unos cuantos bastantes papers recientes el 19 del 20 en adelante que tratan este tema que tratan el problema del etiquetaje con pocos nodos esto es lo que se llama yo no soy un experto en machine learning pero me he introducido en estas cosas leyendo pues relativamente hace poco ¿no? esto es lo que llaman el semi-supervised learning y es un problema pues que se puede considerar desde este punto de vista analítico que he mencionado antes entonces ya para acabar pues algunas direcciones de investigación bueno en las que las que estamos interesados aquí no he hablado del caso continuo que es todo un mundo en sí hay un pelaplaciano continuo en fin hay toda una serie de problemas análogos en el contexto continuo que son bastante bastante difíciles en general muchos de ellos hay todavía muchas cuestiones abiertas por ejemplo en relación con el pelaplaciano continuo aquí aquí hay aquí hay algunas de ellas en todos estos temas hay preguntas abiertas importantes y luego pues hay también bastantes cuestiones de interés abiertas en el terreno discreto por ejemplo bueno formalización y sistematización de ecuaciones no lineales en grafos más generales que las de tipo pelaplaciano que he mencionado antes esto de los algoritmos de extensión que comentaba hace un momento que es algo bastante abierto hasta ahora todo lo que se ha hecho tiene un componente empírico y todavía falta mucho por hacer en el terreno del rigor en este sentido y bueno distribución de valores definidas en funciones definidas en grafos esto solo son algunas de bueno pues líneas de investigación bueno podemos considerar en las que estamos interesados en este en este terreno bueno y muchas gracias por vuestra atención esto es todo lo que quería comentar muchas gracias y damos por concluida la sesión de hoy y la retomamos mañana a las 11 gracias a todos gracias